Okage. Yo Uchiha, mi comprensión está en contra del cielo 201. Al ver a Uchiha Obito saltando hacia él, obviamente luciendo como si fuera a hacerle algo, el rostro de Black Fetsu se llenó de asombro. Preguntó con voz profunda y confusa. ¿Tomaste el medicamento equivocado? ¿Podría ser que tú? En un instante, adivinó una posibilidad. Pero antes de que pudiera terminar sus palabras, Uchiha Obito ya había llegado frente a él. Varias puntas de madera afiladas aparecieron de repente en el suelo o a los pies de Ei Zetsu, perforando directamente varios agujeros transparentes en él. Al ver que Uchiha Obito realmente lo atacó y no mostró piedad alguna, Black Zetsu una vez más mostró una expresión increíble. Miró las heridas de su cuerpo y luego miró a Uchiha Obito. Era increíble que el tipo que alguna vez fue muy obediente a Uchiha Madara en realidad se atreviera a atacarse a sí mismo como la encarnación de la voluntad de Uchiha Madara. ¿Qué diablos te pasó, Obito? El negro nunca se resistió. De hecho, no pudo resistirse. Porque en ese momento, Uchiha Obito usó el estilo madera para perforar su cuerpo y luego lo ató fuertemente. Esto le impidió moverse y mucho menos resistirse. Konan y Uzumaki Nagato también estaban atónitos, mirando todo esto con incredulidad. El hombre que una vez fue considerado como Uchiha Madara ahora está luchando con Black Zetsu. Y Black Zetsu llama a la otra persona a Obito. Desde este punto de vista, lo que dijo Zetsu negro antes es muy probablemente cierto. Uchiha Madara es otra persona, y no es en absoluto el hombre enmascarado que tiene delante. Después de confirmar que habían sido engañados durante mucho tiempo, ni Konan ni Uzumaki Nagato tenían intención de intervenir. Simplemente vieron las operaciones de Uchiha Obito como un espectáculo. Uchiha Obito ignoró la pregunta de Zetsu negro. Caminó directamente hacia el oponente inmovilizado y presionó su cabeza contra la de este con una mano. Incluso puede torturar con ninjutsu. Y gracias al manje Kim Sharingan, los métodos de tortura del clan Uchiha son mucho más eficientes que los de otros ninjas. Cuando el manje Kim Sharingan lanzó genjutsu contra Black Zetsu, y después de que chakra invadiera el cerebro del oponente, Uchiha Obito no pudo evitar fruncir el ceño. Normalmente, solo necesita mover los dedos de esta manera para enfrentarse a ninjas comunes. Incluso si el oponente es un ambu bien entrenado, puede obtener fácilmente la información que desea. Sin embargo, en ese momento, cuando su chakra invadió el cerebro del oponente, Uchiha Obito descubrió que el cerebro de Black Zetsu era como un enorme laberinto. No solo es enorme, sino que también está lleno de diferentes entradas. Y solo al pasar con éxito a través de este laberinto podrás ver los recuerdos sellados y ocultos en lo profundo de este enorme laberinto. Pero no es fácil, porque primero tiene que encontrar la entrada correcta. Al mirar la barrera del laberinto frente a él que parecía una montaña majestuosa, y luego al mirar las miles de entradas, la expresión de Uchiha Obito se volvió más solemne. Tu defensa mental es bastante buena. Pero ¿y qué? Mientras hablaba, Uchiha Obito utilizó directamente la técnica del clon de sombra. No se trataba de un clon de sombra común y corriente, sino de uno basado en el poder de su límite de sucesión de sangre del estilo madera. Las células de Senjuas y Dama fueron trasplantadas por Uchiha Madara, y también obtuvo este poderoso poder después de sobrevivir. No solo eso, también obtuvo un chakra que la gente común no puede igualar. En ese momento, mientras cientos de clones de sombra fueron enviados y corrieron hacia diferentes entradas, Uchiha Obito también estaba explorando rápidamente los secretos en el cerebro de Black Zetsu. Uchiha Obito. En el momento, Uzumaki Nagato contraatacó con fuerza y finalmente logró matar y repeler al clon de Zetsu Negro unido a su cuerpo. ¿Estás bien, Nagato? Al ver que había derrotado al enemigo, Conan dio un paso adelante y preguntó con preocupación. Estoy bien. Uzumaki Nagato miró solemnemente a Uchiha Obito y al sometido Zetsu Negro. Debido a que estaba sufriendo la tortura del alma, su espíritu estaba sufriendo un gran impacto. En ese momento, Eihue ya había puesto los ojos en blanco. ¿Quién eres? Zetsu Negro nos dijo que el verdadero Uchiha Madara no eres tú, entonces, ¿cuál es tu propósito? Conan no pudo evitar hacerle una pregunta a Uchiha Obito. La organización Akatsuki es una organización fundada conjuntamente por ella, Uzumaki Nagato y Yaiko. Ahora la organización crece día a día. Su objetivo original era capturar a las bestias de nueve colas y usarlas para fabricar armas de guerra, causando un gran dolor a todos los países del mundo. Esto permite que las personas aprendan a crecer en ese dolor extremo, sin anhelar más la guerra sino deseando construir un mundo de paz permanente. Pero ahora parece que se están aprovechando de ellos. Este hombre que se hace llamar Uchiha Madara y Black Zetsu, todo es confuso. No es momento de explicaciones. Porque yo también estoy lleno de preguntas como tú. Uchiha Obito le respondió casualmente a Conan. Al mismo tiempo, liberó más clones de sombra para invadir el laberinto cerebral de Zetsu Negro. Después de que la mayoría de los clones de sombra entraron por esas entradas, rápidamente llegaron a callejones sin salida. Pero esta no es la parte más tortuosa. Hay muchas entradas y todos los pasajes están llenos de diversas armas ocultas. El clon de sombra de Uchiha Obito fue atacado por un ataque furtivo tan pronto como irrumpió. El clon de sombra sufrió grandes pérdidas. Aunque es un mundo espiritual, incluso si su clon de sombra es derribado, tendrá un impacto limitado en su realidad personal. Sin embargo, tras la acumulación de estas lesiones, fue su voluntad mental la que se vio afectada. En otras palabras, ya sea atravesar el laberinto o evitar ser atacado por armas ocultas, la esencia es en realidad una batalla mental entre Uchiha Obito y Black Zetsu. Quien no pueda soportarlo primero, fracasará. Si Eijue gana, entonces naturalmente podrá continuar protegiendo los secretos sellados en su cerebro. Pero si Uchiha Obito gana, obtendrá toda la información que quiere. Incluyendo las ambiciones de Black Zetsu enterradas durante miles de años y así sucesivamente. Después de ver que estaba interrogando a Zetsu Negro, Conan y Uzumaki Nagato dejaron de hablar, pero se miraron en silencio. Después de mucho esfuerzo, Uchiha Obito finalmente encontró la entrada correcta. Superando obstáculos en todo el camino, explorando y avanzando constantemente. Finalmente, después de algunos lanzamientos más, su clon de sombra finalmente encontró el verdadero final del laberinto. Pero justo cuando pensó que estaba a punto de ver la información que quería ver, un abismo apareció frente a él. Este abismo no tiene fondo y es completamente imposible ver lo que ocurre al otro lado. La parte superior del abismo está envuelta en capas de niebla, lo que la hace parecer extremadamente misteriosa y desalentadora. Uchiha Obito observó con atención y descubrió que no había forma de ir. Si quieres avanzar y explorar los secretos del mar negro de la conciencia espiritual, debes encontrar la manera de cruzar este abismo. ¿Este tipo es realmente astuto? No pudo evitar suspirar, tan pronto como terminó de hablar, algo sucedió de repente. El clon de sombra de Uchiha Obito se encuentra al borde del abismo, tratando de encontrar una manera de avanzar a través del abismo. Pero en ese momento, un fuerte viento apescado golpeó repentinamente sus fosas nasales en el fondo del abismo. Antes de que el clon de sombra de Uchiha Obito pudiera reaccionar, una enorme garra afilada surgió del abismo. Hubo un boom. El clon de sombra de Uchiha Obito se convirtió en pulpa en el acto y desapareció con un estallido. ¿De verdad hay monstruos escondidos en este abismo? Ya veo. Uchiha Obito se sintió iluminado. Este abismo y barranco parece ser la segunda línea de defensa que Eijue ha establecido en su cerebro. Para evitar que el enemigo robara información de inteligencia, tomó grandes esfuerzos. Sin embargo, la experiencia que acaba de vivir dejó a Uchiha Obito sintiéndose asustado. El monstruo en el abismo era tan rápido y poderoso que sintió miedo. Aún así, no puedes detenerme. La verdadera forma de Uchiha Obito entró en acción en persona y rápidamente pasó a través del laberinto por la ruta que acababa de explorarse para llegar al abismo en ese momento. Aquí es donde su clon de sombra fue asesinado. Justo cuando Uchiha Obito estaba a punto de intentarlo de nuevo, una voz de repente sonó detrás de él. Es monstruo le tiene miedo al agua. One Butter Style se encargará de ello. La voz resultó ser la de Uchiha Dalí. Al oír esto, Uchiha Obito se sobresaltó y giró la cabeza para mirar hacia atrás con sorpresa. Efectivamente, vio que Uchiha Dalí ya lo había seguido sin saber cuándo. En ese momento, la otra parte lo miraba con una media sonrisa. ¿Tu chico? Saber que la otra parte tiene grandes poderes sobrenaturales y puede colarse en el mundo espiritual de Black Zetsu sin que nadie lo note, es un comportamiento normal, por lo que Uchiha Obito no se preocupó demasiado. Miró hacia el oscuro abismo y recordó el vigoroso recordatorio que le había hecho Uchiha hace un momento. Pero, ¿cómo lo supiste? Las palabras apenas habían llegado a sus labios y antes de que las hubiera formulado, algo extraño volvió a ocurrir en el fondo del abismo. Uchiha Obito, que estaba bien preparado, inmediatamente transformó su cuerpo. Efectivamente, al segundo siguiente, la enorme garra apareció de nuevo y lo atacó rápidamente. ¿Auge? El suelo bajo sus pies explotó instantáneamente. Pero el ataque no tuvo ningún impacto en Uchiha Obito. En ese momento, Uchiha Obito finalmente vio vagamente la figura del enorme monstruo escondido en el abismo. Lo primero que vio fue un par de ojos rojos apareciendo en la oscuridad. Son extremadamente grandes y parecen dos pequeños soles de color rojo oscuro. Antes de que Uchiha Obito pudiera observar más, el monstruo inmediatamente lanzó un ataque despiadado contra él. Es muy rápido, y sus dos afiladas garras disparan de izquierda de derecha para atacar a Uchiha Obito. Pero frente a Uchiha Obito que se encuentra en un estado virtual, no importa cuán rápidos sean estos ataques y cuán poderosos sean, no tienen ningún efecto. A medida que continuaban los ataques del monstruo, Uchiha Obito gradualmente sintió algo inusual. Se dio cuenta de que un vago grupo de luz roja apareció en el abismo originalmente oscuro y sin fondo. Este grupo de luz se está volviendo cada vez más obvio y claro. Poco a poco se va perfilando el contorno de un cuerpo enorme. Son llamas. Uchiha Obito se dio cuenta de esto inmediatamente. Porque ya había sentido que la temperatura subía a su alrededor. Al mismo tiempo, finalmente entendió por qué Uchiha Dalí le había dicho hace un momento que este monstruo le tenía miedo al agua. Porque resultó ser una bestia cuyo cuerpo entero estaba ardiendo en llamas, o en otras palabras, ella misma era una bestia gigante compuesta de llamas misteriosas. Después de confirmar las características del enemigo, Uchiha Obito no dudó e inmediatamente utilizó el estilo agua para lidiar con el objetivo. Cuando se activó el poderoso estilo agua, un flujo de agua similar a una cascada cayó al abismo e impactó el cuerpo de la bestia de fuego. De repente se escuchó un sonido chisporroteante. Era como el sonido del agua fría vertida sobre un soldador al rojo vivo. Al mismo tiempo, la bestia de fuego gigante también gritó. Después de un tiempo todo se calmó. No hubo más movimiento bajo el abismo. Uchiha Obito miró primero hacia atrás y vio a Uchiha Dalí parado allí con los brazos cruzados y una media sonrisa sin decirle una palabra. Sabía que había tenido éxito. Entonces, utilizó directamente el ninjutsu estilo malera. Estilo malera o asinojutsu. Uno de los beneficios de dominar el estilo Wot se refleja aquí. Un corredor de malera apareció bajo la operación de Uchiha Obito, extendiéndose de un extremo al otro de la niebla. Sin saber cuánto tiempo tomó, Uchiha Obito retiró su mano. Un largo corredor se formó a través del abismo, lo suficientemente grande para que pudieran pasar con seguridad. Uchiha Obito tomó la delantera y lideró el camino. Al mismo tiempo preguntó con curiosidad. ¿Por qué entraste tú también? Detrás de él, Uchiha respondió vigorosamente. También tengo curiosidad por saber qué tipo de secretos tiene este tipo escondidos en su cabeza. Las dos personas caminaron mientras hablaban y pronto cruzaron el abismo y llegaron a las profundidades de la niebla. La niebla aquí es muy, muy densa, hasta el punto que ni siquiera puedes ver tus dedos. Incluso si dos personas están cara a cara, es casi imposible ver claramente la cara del otro. ¿Qué clase de salón es este? Uchiha Obito miró a su alrededor con curiosidad y planeó usar nuevamente la técnica clon de sombra para verificar la situación. Pero en ese momento, vio obeliscos envueltos con técnicas de sellado especiales que aparecían frente a él. Cada uno de estos obeliscos parece exactamente igual, perfectamente dispuestos en filas y columnas, moviéndose lentamente frente a ellos. En un abrir y cerrar de ojos, Uchiha Dalí y Uchiha Obito quedaron completamente rodeados por estos obeliscos que aparecieron de la nada. A medida que su campo de visión se ampliaba y expandía, descubrieron que el lugar en realidad estaba densamente poblado de obeliscos de esa forma, como si fueran infinitos. Parece que este es el último escondite de información que estábamos buscando. Uchiha rió vigorosamente. Sin embargo, si queremos obtener la información real, primero tendremos que encontrar la correcta entre tantos pilares de piedra reales y falsos, y luego tendremos que romper el sello. Luego añadió. Al escuchar esto, Uchiha Obito rechinó los dientes con odio. ¿Este maldito zetsu negro es tan astuto? Quizás haya ahora aquí decenas de millones de obeliscos. Romper los sellos uno por uno ya es un proyecto enorme. Y si quieres encontrar con precisión el pilar de piedra correcto que pueda existir entre tantos objetivos, se puede decir que es como encontrar una aguja en un pájar. Después de mucho esfuerzo, Uchiha Obito finalmente llegó a un área que parecía el final oculto del mundo espiritual de Black Zetsu. Inesperadamente, Eijue también tendió una trampa aquí. Los obeliscos de sellado idénticos y densamente agrupados hicieron que su cabeza se sintiera grande. No es fácil encontrar el posible entre tantas metas. Además, es muy probable que aquí no haya un objetivo correcto. Uchiha se niega rotundamente a atacar al oponente, pero plantea una posibilidad. Al escuchar sus palabras, Uchiha Obito se sintió aún más mareado. Pero pensando que ha llegado ahora, y que está ansioso por descubrir la verdad del asunto, así que no importa cuán difícil sea el asunto, sólo puede morder la bala. Después de dudar por un momento, inmediatamente volvió a utilizar la técnica clon de sombra, dividiendo miles de clones de sombra en operaciones separadas. Esto puede reducir en gran medida el tiempo de inspección. Sin embargo, Uchiha Dalí tiene una forma más conveniente. Activó directamente su Aki. La poderosa energía dominante del conocimiento envolvió instantáneamente todos los objetivos. Pronto, Uchiha pudo distinguir las diferencias entre estos obeliscos de sellado aparentemente idénticos y rápidamente encontró el objetivo más inusual. Pero antes de que pudiera decirle a Uchiha Obito, su expresión cambió ligeramente. Esos pilares de piedra tienen trampas. No destruyas esos sellos. Uchiha vio vigorosamente a través de la técnica de autodestrucción bendecida en el sello. Rápidamente le recordó a Uchiha Obito, pero desafortunadamente todavía era un paso demasiado tarde. Justo cuando hablaba, Uchiha Obito ya había levantado el sello de uno de los pilares de piedra. Estas técnicas de sellado son sencillas. Cualquier ninja que haya aprendido algunas técnicas de sellado puede resolverlo fácilmente. Entonces Uchiha Obito no pensó demasiado. Sin embargo, en el momento en que liberó el sello del obelisco, éste explotó. No sólo fue arrasado, sino que también fueron destruidos todos los obeliscos cercanos. Al ver esta escena, Uchiha Obito quedó atónito en el acto. Aunque él mismo no resultó herido, también se dio cuenta de lo insidioso de esta acción. Estos pilares de piedra son en realidad todos los recuerdos del propio Eijue. Es sólo que clasificó estos recuerdos en diferentes niveles y tipos, los mezcló para preservarlos y también bendijo el sello barreras con función de autodestrucción. De esta manera, sin importar quién lo esté interrogando, no será fácil encontrar primero la información de inteligencia realmente importante. Incluso si se encuentra, revelar directamente los pensamientos y recuerdos sin comprender los riesgos conducirá a las consecuencias de ahora. ¿El tipo de consecuencias? Al final el torturador no conseguirá nada. Hablando de esto, Uchiha Dalí no pudo evitar tener dolor de cabeza. Este tipo, Black Zetsu, es de hecho un ser que puede engañar incluso a una persona fuerte como Uchiha Malara. Su nivel de consideración ha superado al de la mayoría de los ninjas. Este tipo de operación de protección de la memoria en la propia mente no es algo que la gente común pueda hacer. La información que fue destruida hace un momento no debería ser la más importante. Vi que en realidad son los mismos que los muchos pilares de piedra de sellado que hay alrededor. Uchiha Obito se consuela a sí mismo. Por supuesto, no era sólo una cuestión de autoconsuelo, él realmente vio la diferencia. Al escuchar lo que dijo, Uchiha lo miró vigorosamente, sintiéndose admirado en su corazón. No esperaba que Uchiha Obito pudiera ver la diferencia. Bueno, ahora debemos tener cuidado. Si la información de la memoria realmente importante se destruye, entonces nunca volveremos a saber la verdad, a menos que... En este punto, Uchiha desistió rotundamente. Si Eijue destruye la memoria en su cerebro y evita que alguien la revise, entonces sólo queda una manera de demostrar que lo que dijo es verdad. Ese método equivale a ayudar personalmente al enemigo a completar el plan del ojo de la luna, poner al mundo entero bajo el control del genjutsu de infinite Tsukuyomi y resucitar al Tsutsuki Kaguya. Uchiha Dali no es tan estúpido. Sus palabras hicieron que Uchiha Obito pareciera serio. Pero en ese momento, Uchiha Obito vio que Uchiha caminaba directamente hacia el obelisco desellado más lejano. Observó con curiosidad el vigoroso comportamiento de Uchiha. Vi que después de que Uchiha llegó al obelisco con gran fuerza, extendió su mano y lo presionó directamente. En un instante, todos los obeliscos circundantes que bloqueaban la vista fueron derribados. ¿Lo encontraste? Uchiha Obito se sorprendió y se abalanzó con una técnica de teletransportación. En ese momento, vio que Uchiha ya estaba quitando el sello del obelisco. Esto le hizo no poder evitar sentirse un poco confundido. ¿No dijiste que estos sellos, son muy difíciles? Que sea complicado no significa que no se pueda resolver. Uchiha respondió vigorosamente y con naturalidad. Con la ayuda de una poderosa percepción y conocimiento, puede captar claramente cada punto clave de la trampa detrás de este tipo de técnicas de sellado. En ese momento, en su mente, era como si hubiera abierto la perspectiva de Dios y pudiera ver fácilmente todas las líneas superficiales y ocultas de las técnicas de sellado. La clave está en estas líneas ocultas. Ya sea que estén aplicando o liberando un sello, deben inyectar chakra a lo largo de líneas de hechizo específicas. La gente común sólo ve las líneas superficiales y no puede detectar las líneas ocultas, por lo que ignoran su existencia, lo que resulta en el fracaso de romper el sello. Se debe inyectar chakra tanto en la superficie como en las líneas mágicas ocultas para desbloquear con éxito el sello. Y lo que es más importante, la cantidad de chakra que necesita ser inyectada es diferente para cada una de estas líneas de estilo técnicas de sellado. Algunas de las diferencias son muy sutiles y puedes caer en una trampa si no prestas atención. Uchiha Obito miró la expresión confiada de Uchiha, rompiendo la mayoría de los sellos fácilmente, y el patrón de técnicas de sellado en el obelisco se estaba desvaneciendo poco a poco, y no pudo evitar sorprenderse en su corazón. El hombre que tengo delante ahora parece todopoderoso. Se mire como se mire, Uchiha Dalí se supera a sí mismo con creces. Después de esperar un momento, Uchiha Dalí había logrado romper el sello completo. Cuando el patrón del sello en el obelisco de la memoria sellada desapareció por completo, instantáneamente floreció con una luz deslumbrante. Después de que pasó esta luz deslumbrante, escenas de recuerdos aparecieron ante sus ojos. Se reproducen lentamente, como si dos personas estuvieran viendo un vídeo sobre la trayectoria de vida de Ei Zetsu. ¿Son éstas, la verdad de los recuerdos enterrados profundamente en el cerebro de ese tipo? Uchiha Obito miró la escena que se desarrollaba frente a él y toda su persona se puso seria. A juzgar por el fondo, la imagen que se está reproduciendo debería ser de tiempos antiguos. En aquella época, la estructura del mundo ninja no era la actual. Había varios países, grandes y pequeños. En ese momento, una figura descendió del cielo como un meteorito cayendo al suelo. La mujer se hacía llamar Tsutsuki Kaguya y también trajo una semilla de árbol sagrado. Después de plantado el árbol sagrado, pues tardaría mil años en dar fruto, la mujer se integró al mundo humano y comenzó una larga espera. Durante este periodo, con la bendición de los humanos, dio a luz a dos hijos, uno llamado Tsutsuki Agoromo y el otro llamado Tsutsuki Amura. El hermano mayor, Tsutsuki Agoromo, es el legendario sabio de los seis caminos en generaciones posteriores. Durante este periodo, Tsutsuki Kaguya y sus dos hijos querían vivir felices y en armonía con los humanos. Pero a medida que el árbol sagrado crece, requiere cada vez más nutrientes, y el aumento del número de personas desaparecidas despierta las sospechas del sabio de los seis caminos y su hermano menor. Después de investigar, finalmente descubrieron la impactante verdad. Su madre, Yoruichi Tsutsuki Teru, había estado utilizando a los humanos de este planeta como nutrientes para cultivar árboles sagrados. Los dos hermanos creían que las acciones de su madre estaban muy mal. Al principio, solo tuvieron un desacuerdo y una pelea, pero luego tuvieron que unir fuerzas para lidiar con Tsutsuki Kaguya, tratando de evitar que siguiera persiguiendo a los humanos en este mundo. Se desató una feroz batalla entre ambos bandos. Después de varios meses de lucha continua, Tsutsuki Kaguya fue finalmente derrotada por los esfuerzos combinados de sus dos hijos, y fue sellada por el sabio de los seis caminos Tsutsuki a Goromo usando la devastación planetaria de Dios. Pero en el último momento del sello, Tsutsuki Kaguya dio a luz a su tercer hijo, que ahora es Zetsu Negro. Black Zetsu ha estado vagando por el mundo ninja durante miles de años, soportando humillaciones y dificultades, y ha estado tratando de resucitar al Tsutsuki Kaguya. Basándose en la información en la mente de Zetsu Negro, Uchiha Dalí y Uchiha Obito vieron claramente. El sabio de los seis caminos tiene un total de dos hijos, uno se llama al Tsutsuki Indra y el otro es al Tsutsuki Asura. Desde ese periodo, Black Zetsu ha estado tratando de usarlos para resucitar al Tsutsuki Kaguya. Entonces organizó un plan para instigar a Indra y Asura, provocando un conflicto entre los dos hermanos que duró muchos años. Sin embargo, ya fuera el Tsutsuki Indra o el Tsutsuki Asura, ninguno de ellos logró crecer de acuerdo con la trampa diseñada por Black Zetsu, y al final, naturalmente, no hubo forma de ayudarlo a resucitar al Tsutsuki Kaguya. En los largos años que siguieron, Ei-Hue intentó utilizar métodos similares para confundir a los descendientes de estas dos personas, pero nunca tuvo éxito. Hasta que un día, hace décadas, esperó una oportunidad, se coló en el santuario Nanga del clan Uchiha y dejó información engañosa en la tabla de piedra. La razón por la que Zetsu Negro hizo esto es porque sabía muy bien que el clan Uchiha actual es en realidad descendiente del sabio de los seis caminos de ese entonces. El clan Uchiha es descendiente del Tsutsuki Indra, el hijo mayor del sabio de los seis caminos. En cuanto al clan Senju, son los descendientes de Asura al Tsutsuki, el segundo hijo del sabio de los seis caminos. La información dejada por Black Zetsu engañó con éxito a Uchiha Madara, lo que le permitió despertar con éxito el ojo del Samsara y, al mismo tiempo, también se le ocurrió la idea de usar Infinite Tsukuyomi para crear un mundo verdaderamente permanente y pacífico. En este punto la verdad ha quedado básicamente aclarada. Estos recuerdos sellados de la mente de Eijue también desaparecieron. Ante los ojos de Uchiha Dalí y Uchiha Obito, se volvieron a condensar en un obelisco de la memoria que era exactamente igual a los que los rodeaban. Y automáticamente quedó cubierto por los grilletes del sello, con líneas por todo el obelisco de la memoria. Al ver una escena tan mágica, Uchiha Obito tuvo que quedar asombrado. ¿Aún necesitas revisar otros recuerdos? Uchiha se giró vigorosamente y miró a Uchiha Obito quien no dijo nada y preguntó con una sonrisa. Él personalmente piensa que no es necesario. A menos que Uchiha Obito no sea muy inteligente, todavía no ha visto claramente la verdad del asunto. Afortunadamente, Uchiha Obito no es realmente un tonto. Después de reflexionar un momento, respiró profundamente y meneó la cabeza. No es necesario. Lo he aprendido todo. Lo que dijiste es verdad. Este tipo, Zetsu Negro, es el verdadero cerebro detrás de esto. Está tratando de controlar todo y resucitar al Tsutsuki Kaguya. Ahora creo lo que dijiste. En ese momento, Uchiha Obito sintió una profunda sensación de debilidad y agotamiento. Se me puso la piel de gallina por todo el cuerpo sin control. Inesperadamente, la paz que anhelaba y el plan en el que siempre había creído resultaron no ser más que una estafa. El propósito de Black Zetsu es resucitar al Tsutsuki Kaguya. Si realmente lo hace, entonces el mundo no enfrentará la paz, sino la destrucción. Los seres humanos, como alimento del árbol divino, serán absorbidos hasta secarse. Como toda la gente está muerta, por supuesto que habrá paz mundial. ¿Pero tiene todavía sentido esa paz? Uchiha Obito cayó en una profunda duda sobre sí mismo en ese momento. Estaba un poco molesto y no podía entender por qué este plan no podía ser real, por qué tenía que ser una estafa. ¿Sólo quiero crear un mundo con Lin? Murmuró. Entonces, de repente levantó la cabeza y miró a Uchiha Dalí. ¿Quieres unificar el mundo ninja, cómo lucharás contra Uchiha Madara en el futuro? El mundo todavía va a colapsar. Ante las dudas de la otra parte, Uchiha Dalí simplemente se encogió de hombros con indiferencia. No te preocupes, Uchiha Madara no es nuestra mayor amenaza, y tampoco lo es Tsutsuki Kaguya. Si nos preocupa que después de resucitarnos puedan obstaculizar, será mejor no resucitarlos. Nuestro verdadero enemigo no son ellos. Al escucharlo decir esto, los ojos de Uchiha Obito mostraron una pizca de sorpresa. Uchiha Obito no dijo nada, pero miró fijamente a Uchiha vigorosamente, esperando que continuara. Al ver sus dudas, Uchiha preguntó vigorosamente. No dudas de cómo llegó Tsutsuki Kaguya aquí. Según la información y la memoria en la mente de Eijue, también has visto que ella parece haber descendido repentinamente a este mundo desde fuera del cielo, lo que significa que ella no pertenece aquí en primer lugar. Como no nació en este planeta, debe tener un origen, ¿no? Por ejemplo, ¿viene de un planeta del espacio exterior o de algún otro espacio extraterrestre? Y así sucesivamente. Uchiha terminó de hablar vigorosamente y se encogió de hombros. Así que creo que es el poder detrás del Tsutsuki Kaguya lo que merece nuestra vigilancia. Cuando dijo esto, el humor de Uchiha Obito se puso tenso. A medida que continuó profundizando en las vigorosas palabras de Uchiha, se sintió extremadamente asustado cuando pensó en ello. Me temo que no será una casualidad que el Tsutsuki Kaguya venga aquí. Y Uchiha tiene razón al decir que, dado que el Tsutsuki Kaguya no es de este mundo, debe tener un origen, y es más probable que haya una gran organización o familia detrás de ella. El mundo ninja es el objetivo de la invasión de su clan. Después de mirar fijamente a Uchiha vigorosamente por un rato, Uchiha Obito tuvo que admirarlo. Sacudió la cabeza y una vez más se sintió autocrítico por su inocencia o estupidez. ¿Qué es la paz eterna? El mundo está lleno de mentiras por todas partes. Entonces, ¿ya has pensado en un plan a largo plazo? A juzgar por los recuerdos en la cabeza de Black Zetsu, el tipo llamado Tsutsuki Kaguya es extremadamente poderoso. Si este es el caso, entonces el poder detrás de ella puede estar mucho más allá de nuestra imaginación. Ahora este tipo obviamente ha comenzado a asumir su propia identidad. Abandonad la resistencia, abandonad las ilusiones. Comience a pensar en el problema desde la perspectiva de Uchiha vigorosamente o desde el lado de Konoha, representando a todo el mundo humano contra lo desconocido. Al ver que Uchiha Obito creía en sí mismo y sus fantasías internas comenzaban a desaparecer, Uchiha Dalí no pudo evitar sonreír con satisfacción. Para ese tipo de cosas, por supuesto, tenemos que ir paso a paso. Lo más importante ahora es detener el plan de Eijue. Al escuchar lo que dijo, el corazón de Uchiha Obito se conmovió. ¿Qué vas a hacer? Mácalo. Después de decir eso, la poderosa conciencia espiritual de Uchiha abandonó la mente de Ei Zetsu. Uchiha Obito también se retiró inmediatamente del mar de conciencia en el cerebro de Black Zetsu. Miró a Uzumaki Nagato y Conan, quienes todavía lo miraban. Zetsu negro todavía estaba inmovilizado e incapaz de moverse, pero no había señales de la fuerza de Uchiha. Puede este tipo hacerlo hasta este punto y... Uchiha Obito se sorprendió por dentro. Puedes colarte en la mente de otras personas y espiar todo sin contacto, e incluso controlar por la fuerza los pensamientos y comportamientos de otras personas. Hasta donde él sabía, esta habilidad solo la dominaban los jefes de clan de las familias secretas y famosas de Konoha. Por ejemplo, la familia Yamanaka es una de las mejores. Pero obviamente, como miembro del clan Uchiha, Uchiha es muy poderoso. Normalmente, no tiene esta habilidad. En cualquier caso, este hombre refrescó una vez más sus conocimientos. Uchiha Obito miró a Uzumaki Nagato y Conan y les dijo. Acabo de descubrir que Black Zetsu es un traidor a Akatsuki. Tiene enormes ambiciones y planea usarnos para lograr sus propios objetivos personales. No creas lo que dijo antes. Ya no estamos seguros de si confiar en ti o en él, o si ambos están mintiendo. Conan miró a Uchiha Obito con calma y dijo. Entonces, ¿me estás cuestionando? Uchiha Obito también planea engañar a esta gente. Pero en ese momento, la vigorosa voz de Uchiha llegó desde atrás. ¿Todavía no has comenzado? ¿Realmente estás posponiendo las cosas? Al mismo tiempo que sonó la voz, una figura entró directamente a través del gran árbol disfrazado por Conan. Al ver la fuerza de Uchiha, Conan y Uzumaki Nagato de repente se pusieron alerta, y al mismo tiempo también miraron a Uchiha Obito con confusión. Entonces, ¿en realidad eres un ninja de Konoha? Eso es todo. Ya que todos ustedes saben la verdad, dejemos en claro que yo no soy Uchiha Madara. Además, acabo de enterarme de la verdad, por lo que los planes que había hecho se cancelan y la organización Akatsuki se disuelve. Uchiha Obito extendió sus manos y respondió. Akatsuki no te pertenecía en primer lugar. No te toca a ti dictar asuntos como la disolución. Ya que ya no admites que eres miembro de la organización Akatsuki y nos has estado engañando como Uchiha Madara, sigamos caminos separados. Uzumaki Nagato dijo con voz profunda. Tan pronto como terminó de hablar, Uchiha Dalí inmediatamente siguió y dijo. Puedes irte, la organización Akatsuki puede seguir existiendo si quiere, pero la bestia con cola debe ser entregada a mí. Eso es imposible. Uzumaki Nagato se negó. Conan también se puso alerta al instante. En ese momento, el zetsu negro, apacible, se rió. Jaja, Nagato, esto es el resultado de tu fracaso en cooperar conmigo. No importa que, Akatsuki está destinado a fracasar ahora. Porque es imposible para ti competir con todo Konoha. Ahora ellos controlan la mayor parte del mundo ninja, ¿verdad? Jaja. Si quieres seguir haciendo realidad los ideales de Yaiko y crear un mundo verdaderamente pacífico, debes resucitar al verdadero Uchiha Madara y hacer lo que te digo honestamente. Puede que haya una posibilidad de redención, Nagato. Pero, Black Zetsu aún no ha terminado de hablar y todavía está tratando de engañar a Uzumaki Nagato para que use la técnica de reencarnación herética para resucitar a Uchiha Madara. Pero en ese momento, su voz se detuvo de repente. La afilada espada corta le atravesó la garganta. Entonces hubo un destello de luz fría y la hoja le cortó la cabeza en dos. En realidad es Rory. Uchiha tomó su espada corta con vigor y despreocupación, luego levantó los ojos para mirar a Uzumaki Nagato y Conan. Planeo unificar todo el mundo ninja, integrar a todos los países y a todas las personas en un todo, una gran familia. A partir de ahora, todos seremos compatriotas del mismo país, y la sangre es más espesa que el agua. De esta manera, ya no habrá conflictos de intereses entre los países y el mundo ninja marcará el comienzo de una paz permanente. Le dijo a Uzumaki Nagato y Conan. Al oír esto, ambos se sobresaltaron un poco. ¿No es el vigoroso objetivo ideal de Uchiha el mismo que su intención original al establecer la organización Akatsuki? Lo que es ligeramente diferente es que Yaiko una vez se propuso monopolizar todas las guerras creando la organización Akatsuki y asumiendo todas las tareas encomendadas. De esta manera, podrán evitar que se produzcan guerras y crear un mundo verdaderamente pacífico. Por esta razón, más tarde formularon un plan para capturar a las bestias de nueve colas como armas estratégicas. En otras palabras, pretenden utilizar una fuerza excesiva para obligar a todo el mundo ninja a devolver a la paz y la estabilidad. La idea que Uchiha ha propuesto con vehemencia es la de integrar en un todo a todos los países, grandes y pequeños, del mundo ninja. La gente de este continente ya no se distingue entre sí y todos son compatriotas del mismo país. De esta manera, naturalmente no habrá disputas. Aunque parece un método relativamente suave, en esencia, todos los países deben ser conquistados primero por la fuerza, para que sus líderes estén dispuestos a rendirse con sus pueblos. Esto es el resultado de diferentes caminos que conducen al mismo objetivo. Su plan es consistente con el nuestro, pero el proceso de ejecución es ligeramente diferente, así que está planeando discutir la cooperación con nosotros ahora? Después de que Uzumaki Nagato recuperó el sentido, miró a Uchiha y preguntó con calma. No. Solo quiero decirles que los que me obedecen vivirán, y los que van contra mí morirán. Ahora tengo la última palabra en el mundo ninja. Si la organización Akatsuki no quiere ser un obstáculo para mí, es mejor que se mantenga alejada de nosotros, de lo contrario no me importaría aniquilarlos a todos. Todo es cuestión de paz. Uchiha dijo estas palabras con vigor y calma, lo que hizo que Conan y Uzumaki Nagato sintieran un escalofrío en sus corazones. Junto a él, Uchiha Obito también gritó en secreto que era cru. Uchiha habla vigorosamente, dando a las personas una sensación informal, como si estuviera bromeando contigo. Sin embargo, cuando entiendas lo que hizo, nunca pensarás que solo estaba bromeando contigo. Desde el final de la Tercera Guerra Ninja hasta el presente, el Reino del Agua y el Reino del Viento, entre los cinco principales reinos ninja del pasado, incluidos los tres países del actual Reino Tierra, se han rendido al Reino del Fuego. Incluso los pequeños países que rodean a estos tres grandes países también siguieron el ejemplo y se pusieron del lado de Konoha. Solo por esto se puede ver que Uchiha Dalí no es un hombre religioso. Ahora, ha dejado claras sus demandas contra la organización Akatsuki. Uchiha Obito no sabía lo que Konan y Uzumaki Nagato estaban pensando en su interior. Solo sintió un escalofrío que le subía lentamente por la espalda. Ahora su identidad ha sido expuesta por Eijue. Incapaz de seguir usando el nombre de Uchiha Madara para controlar la organización Akatsuki, naturalmente no le importa la vida o la muerte de la organización Akatsuki. Pero realmente siento pena por estos tipos. La atmósfera entre ambas partes se volvió muy delicada. Después de un momento de silencio, Uzumaki Nagato finalmente habló. Si realmente puedes unificar todo el mundo ninja y traer paz permanente a este mundo, no es imposible que todos los miembros de la organización Akatsuki se rindan ante ti. No es tan estúpido después de todo. El hombre frente a él no es algo que pueda derrotar, sin mencionar que el hombre que finge ser Uchiha Madara ahora parece estar parado en el lado opuesto. En este caso, enfrentarse directamente a los demás es un gran error. Por supuesto, lo más importante es que los vigorosos objetivos de Uchiha resonaron fuertemente en él. Mientras los ideales de Yairko puedan realizarse, no importa si el mundo pacífico creado por la propia organización Akatsuki es tan importante. La premisa es que tal ideal puede realmente realizarse. ¿Nagato? Konan no entendió. En ese momento, miró a Uzumaki Nagato con sorpresa. Uzumaki Nagato la ignoró, pero siguió mirando a Uchiha vigorosamente, y vio a este último sonriendo levemente. Hiciste una elección inteligente, y finalmente estuviste a la altura de mi aprecio por ti. Nagato, ¿realmente crees en este tipo? De repente, Black Zetsu se puso ansioso. Si Uzumaki Nagato realmente escuchara las poderosas mentiras de Uchiha, renunciara a la resistencia e incluso se uniera al equipo oponente. Así que ahora significa que ya no tengo ninguna carta de triunfo para usar en mi mano. La resurrección de Uchiha Madara se ha convertido en una fantasía y el árbol sagrado ya no puede ser invocado. Infinite Tsukuyomi no puede usarlo, por lo que, por supuesto, su madre Tsutsuki Kaguya no puede resucitar. ¿Cuál es entonces el propósito de haber estado inactivo durante miles de años y hacer tantos preparativos ahora? ¿Ah, sí? ¿Aún no estás muerto? Uchiha Dalí miró a Black Zetsu con sorpresa. Recordó que claramente había matado a ese tipo hace un momento. El Zetsu negro inmediatamente se burló. ¡Ja ja, no puedes matarme, Uchiha Dalí! Nadie en este mundo puede matarme. ¿En serio? Los productos de Yin-Yang Estile son realmente como serpientes de mala calidad. Uchiha Dalí no estaba demasiado sorprendido y simplemente asintió casualmente. Cuando la otra parte reveló su origen, los ojos de Eijue se encogieron levemente. Sabía que Uchiha Obito acababa de colarse en su cerebro y había leído información importante. Ahora que la información se había filtrado, el plan de resucitar a su madre el Tsutsuki Kaguya solo podía archivarse temporalmente. Si continúa saltando, solo te llevará a una muerte real. Por lo tanto, después de un período de vacilación, Eijue simplemente fingió estar muerto y no dijo nada. Uchiha Dalí no siguió prestando atención a este tipo, sino que giró la cabeza para mirar a Uzumaki Nagato. Entonces ahora puedes tomar decisiones en nombre de la organización Akatsuki, ¿verdad? Todos los miembros se unen a mi equipo y pronto podré mostrarles cómo es un mundo ninja verdaderamente pacífico. Uzumaki Nagato permaneció en silencio, lo que básicamente equivalía a aquiescencia. Conan también expresó su actitud en este momento. Si realmente puedes lograr el objetivo que dijiste, ¿qué pasa si nos convertimos en tus subordinados? Esta es la intención original de la creación de Akatsuki. Crear un mundo ninja verdaderamente y permanentemente pacífico. Como una de los tres fundadores, ella misma ya lo ha dicho, por lo que básicamente no habrá más suspenso. Uchiha sonrió vigorosamente e hizo un gesto de bienvenida. Bienvenido a abandonar la oscuridad y unirse a la luz y unirse a mi equipo. Entonces, ¿dónde está Siete Colas? Él preguntó. Uzumaki Nagato no respondió de inmediato, pero dijo. Antes de eso, primero debemos ocuparnos de este tipo. Pero primero tienes que decirme la verdad. ¿Qué pasó exactamente? Dijo y miró a Uchiha Obito y luego a Black Zetsu. Este hombre se ha estado haciendo pasar por Uchiha Madara y controlando todo detrás de escena. Necesitaba saber la verdad ahora. Uchiha Dalí también miró a Uchiha Obito, quien se puso de pie conscientemente. En este caso, comenzaré Shikashi desde el principio. Habló sobre cómo fue asesinado por un ataque furtivo enemigo en el campo de batalla de la Tercera Guerra Ninja, y luego cómo conoció al anciano Uchiha Madara, cómo fue rescatado y finalmente heredó el manto de Uchiha Madara, y continuó completando Mohon No. Uno en su nombre. Proyecto Ojo fue revelado. Por supuesto, decidió dejar de lado los acontecimientos pasados entre Kakashi y Nohararín. Después de eso, Uchiha Obito explicó toda la información que vio en la mente de Zetsu Negro sobre el Tsutsuki Kaguya, el sabio de los seis caminos, y su hermano menor. Cuando Uzumaki Nagato y Conan se enteraron de que habían recibido instrucciones de recolectar las bestias de nueve colas, no fue para crear el arma más poderosa para monopolizar la guerra y traer la paz al mundo, sino para crear el Zetsu Negro en un intento de resucitar al Tsutsuki Kaguya. Después de la conspiración, ambas personas quedaron en silencio. Entonces, ¿mis ojos son parte de esta estafa? Uchiha Madara, ¿qué más me hiciste? Uzumaki Nagato extendió sus manos secas y se tocó los ojos. Su movimiento inadvertido hizo que Uchiha Dalís moviera hacia él. ¿Puedo ver tus ojos? Uchiha preguntó vigorosamente. Estos no son mis ojos, ¿pero qué vas a hacer? Uzumaki Nagato estaba un poco perdido. Al mirar atrás a su vida, sintió que había sido una tragedia de principio a fin. Cuando era joven, mis padres fueron asesinados por ninjas. Cuando creció, finalmente tuvo un amigo cercano, pero luego vio a su amigo cercano morir en sus propias manos según lo planeado por el enemigo. Más tarde, desperté el ojo del Samsara y pensé que finalmente podía controlar mi propio destino. Pero ahora descubrí que sólo era una marioneta seleccionada por Uchiha Madara. Todo lo que posee ahora no le pertenece en absoluto. Uchiha Dalí ignoró su desesperación y no respondió las preguntas de la otra parte. Extendió la mano y tocó el Rinnegan de Uzumaki Nagato. En ese momento fue como si lo hubieran electrocutado. Al mismo tiempo, un recordatorio sonó en mi mente. En el momento en que los fuertes dedos de Uchiha tocaron el Rinnegan de Uzumaki Nagato, un mensaje familiar sonó en sus oídos. Tu comprensión de la trampa del sucesor de sangre y el ojo del Samsara ha aumentado rápidamente. Has comprendido la trampa del sucesor de sangre, el ojo del Samsara y el poder del cielo. Blood successor is Nare reincarnation Eye Tianui. Controlar las leyes del Jin y el Yang, poder crear y destruir es una de las características del Samsara Eye de Blood Succession es Nare. El poder del cielo es superior al nivel ordinario del Samsara Eye y realmente puede ignorar el Samsara Eye. La técnica de pupila más poderosa del mundo ninja, restringida por reglas, que ignora las restricciones negativas del ojo Samsara ordinario. Mientras la voz sonaba en su mente, Uchiha sintió claramente que un chakra muy, muy especial apareció en su cerebro. Estos chakras especiales no se crean de la nada. Primero comenzaron debido a la mutación de algunas de las células cerebrales de los Uchiha, y luego estos chakras especiales fueron extraídos de estas células cerebrales mutadas. A medida que estos chakras especiales, que eran completamente diferentes de los chakras normales en el cuerpo de Uchiha Dalí, se volvieron cada vez más numerosos, comenzaron a irritar aún más sus ojos. En un momento, las poderosas pupilas de Uchiha cambiaron naturalmente de ojos ordinarios a la forma ordinaria de Sharingan. Luego, comenzaron a cambiar del Sharingan regular al Manjequim Sharingan. Luego hay una transición rápida del Manjequim Sharingan al ojo del Samsara de los seis Magatanas. Los ojos son de color dorado oscuro. Es diferente de los comunes ojos Samsara de color púrpura, rojo y amarillo. Y todo ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. Cuando las poderosas pupilas de Uchiha se transformaron en la forma del Rinnegan, algo de información sobre el ninjutsu trampa del sucesor de sangre apareció naturalmente en su mente. Todas son habilidades que pertenecen a su ojo del Samsara. Ignora todas las restricciones negativas del ojo del Samsara, y el poder del trampa de sangre utilizado es una técnica de pupila más poderosa que cualquier Sharingan ordinario. Es realmente una maravilla. Uchiha Dalí no pudo evitar admirarse interiormente. La comprensión que desafía al cielo todavía le trae sorpresas hasta ahora. La gente común no puede experimentar este tipo de felicidad. Uzumaki Nagato estaba a menos de medio metro de Uchiha Dalí, y vio claramente el cambio en los ojos de Uchiha Dalí por primera vez. En un instante, quedó atónito. ¿Tus ojos? Ah, tengo los mismos ojos que tú. Uchiha dijo con una sonrisa juguetona. Uchiha Obito detrás de él escuchó esto y sus pupilas se encogieron de repente. Ojo de la reencarnación. Como Uchiha Dalí estaba de espaldas a él en ese momento, no podía ver los ojos de Uchiha Dalí. Pero escuchó claramente la conversación entre las dos personas. Conan también estaba muy sorprendido. Desde su posición, se pueden ver levemente los cambios en los poderosos ojos de Uchiha. Aunque la forma y el color son diferentes al ojo del samsara de Uzumaki Nagato, de hecho es la forma del ojo del samsara. ¿Quién eres? Conan no pudo evitar preguntar. Uchiha Dalí, ¿no me reconoces? Uchiha miró a la otra parte con una media sonrisa. ¿Pero cómo podrías tener también el ojo de la reencarnación? Uzumaki Nagato parecía desconcertado. Pero en ese momento, Uchiha Obito recobró el sentido primero y tomó la iniciativa de explicar enérgicamente en nombre de Uchiha. Todos ustedes acaban de ver el recuerdo en el cerebro de Zetsu Negro. Deberían saber que el antepasado de nuestro clan Uchiha es en realidad el hijo del sabio de los seis caminos. El ojo Rinnegan proviene de los ojos del sabio de los seis caminos, y él también es miembro del clan Utsutsuki. Por lo tanto, estrictamente hablando, nuestro clan Uchiha debería tener el apellido Utsutsuki. En este caso, no es sorprendente que el clan Uchiha pueda despertar el ojo del samsara. ¿No te dio tus ojos Uchiha Madara? La razón por la que Uchiha Obito tomó la iniciativa de explicarlo en nombre de Uchiha se debió en realidad a su emoción interna. Si sigues tu propia explicación, como miembro del clan Uchiha, también podrás tener la oportunidad de despertar el ojo del samsara. No hace falta decir lo poderoso que es el ojo del samsara. ¿Quién pensaría que no son lo suficientemente fuertes? Después de escuchar la explicación de Uchiha Obito, Conan y Uzumaki Nagato se quedaron solo con suspiros en sus corazones. Una persona con un linaje fuerte es realmente poderosa. No es algo con lo que gente común como ellos pueda compararse. Y justo cuando los dos no tenían nada que decir y estaban llenos de emoción, Uchiha de repente extendió la mano y presionó su hombro. Este movimiento dejó a Uzumaki Nagato ligeramente aturdido, y miró a la otra parte con asombro. En ese momento, de repente sintió una vitalidad increíble inyectada en su cuerpo. La fuente a la vitalidad es naturalmente Uchiha Dalí. Tú. Uzumaki Nagato quedó atónito en el acto. No sabía por qué Uchiha Dalí hizo esto. En ese momento, solo podía sentir que sus órganos internos, que originalmente eran como ramas y hojas muertas, como flores y sauces caídos, y sus extremidades y huesos comenzaban a revivir como la hierba nutrida por la lluvia primaveral. Esa creciente vitalidad no solo reparó su cuerpo dañado, sino que también le dio una vitalidad incomparable. En solo un momento, toda la imagen de Uzumaki Nagato había sufrido cambios trascendentales. En un principio, debido a una sobrecarga prolongada de chakra y a una enfermedad, su cuerpo se había vuelto demacrado y estaba al borde de la muerte. En ese momento, su piel recuperó la vitalidad y vitalidad que un hombre joven debe tener. Sus músculos eran fuertes y llenos, su piel era suave y delicada, todo su cuerpo estaba radiante y enérgico, y parecía más saludable que nunca. Esta escena no solo dejó atónitos a Conan y Uchiha Obito, sino que incluso el propio Uzumaki Nagato quedó tan sorprendido que abrió mucho la boca y se quedó sin palabras. ¿Qué le hiciste? Uchiha Obito sintió la piel de gallina por todo el cuerpo. Mirando con incredulidad los cambios en el cuerpo de Uzumaki Nagato, preguntó sus dudas. Y en el momento en que terminó de hablar, Uzumaki Nagato, que estaba sentado en una silla de ruedas especial, de repente se puso de pie. Este movimiento sorprendió inmediatamente a Conan y Uchiha Obito nuevamente. Todo el mundo sabe que en los primeros años, Uzumaki Nagato fue emboscado por Sano Uruanzo, el líder de la aldea Amegakure, y Shimura danzó de Konoha, lo que provocó que le volaran las piernas al detonar talismanes y quedara discapacitado. Durante muchos años, estuvo sentado en una silla de ruedas especial y confió en el cuidado de Conan para mantener su vida. Ahora un hombre que ha estado discapacitado durante muchos años realmente se pone de pie. ¿Se puso de pie? ¿Mis pies, qué, qué pasa? Uzumaki Nagato estaba más sorprendido que nadie. Miró sus pies con incredulidad, sintiéndose como si estuviera en un sueño. Uzumaki Nagato, quien había estado discapacitado durante muchos años, se puso de pie directamente en ese momento. Sus pies estaban intactos, sin ningún rastro de lesión. Una escena tan mágica ocurrió delante de sus tres hombres bien informados y poderosos. Incluso Uchiha Obito no pudo evitar sorprenderse cuando lo vio. ¿Usaste el poder de estilo malera? El conocimiento de Uchiha Obito es mucho más amplio que el de Uzumaki Nagato y Conan. Después de todo, él ya había experimentado algo parecido antes. En ese momento, fue atacado por ninjas de la aldea de Iwagakure y resultó gravemente herido. La mitad de su cuerpo fue aplastado por una enorme roca. Fue porque conoció a Uchiha Madara, quien usó el estilo malera combinado con parte de la estatua Gedo como materiales para ayudarlo a recuperarse de sus heridas e incluso recuperar su vida. Incluso obtuvo el poder del límite sangriento de Uo de Stile. Es precisamente por esta experiencia que Uchiha Obito subconscientemente pensó en esto en ese momento. Sin embargo, se equivocó. Uchiha Dalí simplemente sonrió y lo miró, y luego sus ojos regresaron al rostro de Uzumaki Nagato, quien todavía estaba en un estado de shock y confusión. El ojo Rinnegan es conocido como la técnica de pupila más poderosa capaz de crear y destruir. Lo que ves ahora es el verdadero poder del ojo Rinnegan. Solo aquellos con la sangre del clan Tsutsuki pueden mostrar su verdadera fuerza. Hay algo de Versalles en esta afirmación. Después de escuchar esto, la mayoría de las dudas en el corazón de Uzumaki Nagato desaparecieron, y Conan también estaba feliz de que se levantara nuevamente. ¿Por qué me ayudas? Uzumaki Nagato estaba un poco emocionado y no pudo evitar preguntar. ¿No te uniste a mi equipo? Esta es tu recompensa. Por supuesto, Uchiha Dalí no podía decírselo. De hecho, solo quería probar la habilidad del ojo del Samsara que acababa de descubrir. La verdadera situación en este momento es que Uchiha Dalí no esperaba que el poder del estilo Jin-Yang que usó fuera tan poderoso. Supuso que tal vez era porque el poder de Wo-O de Stile también existía en su cuerpo. Después de todo, todo el mundo puede ver lo fuerte que es la vitalidad de Wo-O de Stile. Por supuesto, también puede deberse al poder puro de la pupila del ojo de la reencarnación. Después de todo, el sistema establece claramente que el poder del poder celestial de la reencarnación es superior a cualquier forma ordinaria del ojo de la reencarnación. La forma ordinaria del ojo del Samsara que entiende Uchiha incluye tres colores. Púrpura, rojo y amarillo. De todos modos, pase lo que pase, la comprensión que desafía al cielo es realmente asombrosa. Uchiha volvió a admirarlo en su corazón. El ojo del Samsara tiene la capacidad de resucitar a los muertos. ¿Pero el precio son vidas? La voz de Uzumaki Nagato interrumpió los vigorosos pensamientos de Uchiha. Al oír esto, levantó la cabeza y se miraron. Desde los ojos de Uzumaki Nagato, Uchiha vio el deseo en su corazón y entendió lo que quería expresar. Para Conan y Uzumaki Nagato, su mayor arrepentimiento es la pérdida de su mejor amigo Yaiko. Si no fuera por el efecto secundario negativo de la técnica de reencarnación herética, que requiere que el usuario pague el precio con su vida, Uzumaki Nagato no dudaría en resucitar a Yaiko. Uchiha hizo una expresión vacilante. Su ojo Samsara no solo puede usar todas las habilidades del ojo Samsara normal, sino que también puede ignorar los efectos negativos de las habilidades del ojo Samsara ordinario. Este es el mensaje que ya estaba claro cuando me desperté hace un momento. Sin embargo, aún no es seguro que uno pueda ser inmune a los efectos negativos de la técnica herética de la reencarnación. Al fin y al cabo, es una técnica que cuesta la propia vida. Uchiha Dali todavía tiene algunas preocupaciones. En ese momento, cuando Uchiha Obito escuchó las palabras de Uzumaki Nagato, naturalmente pensó en su deseo. Inmediatamente, Uchiha Obito también comenzó a esperarlo con ansias. Miró a Uchiha con fuerza. ¿Puede la técnica de la pupila lanzada por tus ojos realmente resucitar a los muertos sin el costo de la vida? En comparación con Uzumaki Nagato, obviamente es más directo. Obviamente esperando que Uchiha Dali pueda resucitar a Noa Aralín. De esta manera, su deseo de toda la vida puede hacerse realidad. Ante las miradas expectantes de varias personas, el propio Uchiha Dali se volvió cada vez más curioso. Es posible, pero primero tengo que averiguar las características del chakra de la persona que quieres resucitar. Esta es una de las condiciones necesarias para resucitar al objetivo muerto. Con un poco de esfuerzo, puedes aumentar la lealtad de Uzumaki Nagato y Uchiha Obito hacia ti, así que ¿por qué no? Al escuchar lo que dijo, Uzumaki Nagato y Uchiha Obito de repente mostraron expresiones de sorpresa. ¿Hablas en serio? Uzumaki Nagato todavía no podía creerlo. Después de todo, su propio ojo de reencarnación no puede hacer tal cosa. Uchiha Obito también miró a Uchiha Dali con algunas dudas, y Conan estaba tan emocionado y nervioso que no se atrevió a hablar casualmente. Si Yairko realmente pudiera resucitar, ella no sabía lo feliz que sería. Ah, hagamos un trato. Puedo intentar resucitar a las personas que te importan, pero si fallo, entonces puedes usar el poder de tu ojo de reencarnación para resucitarme. Uchiha miró a Uzumaki Nagato vigorosamente y dijo seriamente. En realidad sólo estaba bromeando. ¿Cómo pueden usted y la otra persona ser iguales? En primer lugar, el límite de herencia de sangre del estilo madera que ha dominado ya ha destinado que su vitalidad sea mucho más fuerte que la de la gente común. En cuanto al ojo de reencarnación del poder celestial despertado, el sistema ha declarado claramente que no tendrá ningún efecto secundario. Uzumaki Nagato se lo tomó en serio. Si realmente estás dispuesto a intentar arriesgar tu vida por mi mejor amigo, naturalmente yo estaré dispuesto a dar mi vida por ti. Además, no sé cómo agradecerte por sanar mis pies, así que trátalo como un pago prometido. Uzumaki Nagato le hizo una fuerte promesa a Uchiha muy en serio. Por su parte, Conan abrió la boca y dudó, pero finalmente no dijo nada. Uchiha Obito miró a Uchiha Dalí con ojos ardientes. Este último asintió. Está bien. Entonces lo intentaré. Al oír esto, Uzumaki Nagato inmediatamente levantó su mano y liberó una bola de chakra azul tenue. Este es el chakra característico de Yaiko. Él es mi mejor amigo y el verdadero líder de Akatsuki. Después de tantos años, Uzumaki Nagato nunca ha olvidado la voz y la sonrisa de Yaiko, y naturalmente no ha olvidado sus características de chakra. Uchiha extendió su mano vigorosamente para sostener la bola de chakra, la mezcló con la palma de su mano y luego cerró lentamente los ojos para sentirla. Bueno, sentí su posición en ese mundo, y convocaré su alma aquí ahora. Mientras hablaba, activó el superpoder de su ojo del samsara sin dudarlo. El poder del cielo. El arte de la resurrección del samsara. A medida que se activa el poder de la trampa del sucesor de sangre, que trasciende los límites del sucesor de sangre y la eliminación del sucesor de sangre, una luz y una sombra se invocan rápidamente desde el inframundo. En ese momento, Uchiha estaba vigoroso pero de humor mixto. Parece que me he convertido en un maestro de los sueños. Cuando Uchiha liberó vigorosamente la poderosa técnica de reencarnación hereje, el alma de Yaiko fue convocada desde el inframundo y aterrizó junto a ellos. La escena mágica se representó una vez más ante los ojos de todos. Vi que el alma de Yaiko, que estaba deslumbrada por la luz y la sombra de Madara, regresó al mundo de los vivos y reconoció de inmediato a Uzumaki Nagato y Conan. ¿Nagato, Conan? Yo, ¿cómo puedo? Yaiko, que se encontraba en un estado espiritual, miró su cuerpo y a la gente frente a él en estado de shock, sin comprender lo que sucedía. Mientras Uzumaki Nagato y Conan estaban sorprendidos, también estaban prestando atención a la situación de Uchiha. Uchiha Obito también está observando esta escena. Yaiko, ¿de verdad has vuelto? ¿Pero tú, por qué? Uzumaki Nagato miró a Uchiha vigorosamente y confundido. Se dio cuenta de que Uchiha Dali todavía estaba vivo y lleno de vitalidad, y no parecía que fuera a morir en absoluto. Obviamente no mintió, el poder de su ojo de Samsara superó a su propio ojo de Samsara. Como miembro del clan Uchiha, no, debería decirse que como miembro del clan Utsutsuki, su físico y el poder del ojo del Samsara son demasiado poderosos. Esto no es algo que la gente que no esté su propia sangre pueda imaginar. ¿Dónde está su cuerpo físico? Cuando el alma regrese al cuerpo, Yaiko podrá resucitar completamente. Uchiha respondió vigorosamente a las dudas de Uzumaki Nagato. Este último se dio cuenta de repente en ese momento e inmediatamente utilizó la técnica psíquica para convocar el cuerpo de Paintyandao que todavía estaba en la aldea Yunjin. Cuando Paintyandao apareció frente a Yaiko en estado espiritual, se sorprendió nuevamente y se congeló en el lugar. Esto es. Después de tu muerte, no te olvidamos, Yaiko. Nagato usó su técnica para convertir tu cuerpo en el líder de Akatsuki, y él continuó liderando la organización Akatsuki como líder para cumplir nuestros sueños. Emocionado, explicó Conan. Al oír esto, Yaiko se dio cuenta de repente y se emocionó mucho. ¿Entonces sigues insistiendo? Pensé que ya habías. Me viene a la mente la escena de ese año. Poco después de que se fundara la organización Akatsuki, fue atacada justo cuando comenzaba a crecer. Sansou Yuanzo y Shimura Danzo le prepararon una trampa para suicidarse y hirieron gravemente las piernas de Uzumaki Nagato. En ese momento no sabía qué pasó después porque murió de frente. Sin que Uzumaki Nagato lo supiera, el poder del Rinnegan que explotó por la ira mató directamente a la mayoría de los enemigos presentes. Al ver a Yaiko tan desconcertado, Conan y Uzumaki Nagato se turnaron para contarle lo que había sucedido a lo largo de los años. Por supuesto, no se olvidaron de presentarle a Uchiha Diki a Yaiko. Acabamos de prometerle a este hombre que le confiaríamos la organización Akatsuki, y ahora todos somos sus subordinados. Y fue él quien usó su técnica para revivirte, Yaiko. Uzumaki Nagato explicó. Tras enterarse de la situación, Yaiko inmediatamente miró a Uchiha y dijo vigorosamente. Para poder ganar la confianza de mis compañeros y amigos cercanos, debes ser una persona digna de confianza. Gracias por devolverme la vida, Uchiha. A partir de hoy, al igual que Conan y Nagato, estoy dispuesto a ayudarte a lograr tu objetivo de unificar el mundo ninja y crear un mundo de paz permanente. Este Yaiko es más sensato de lo que Uchiha esperaba. Por supuesto que estaba muy contento de haber ganado otro general. Además, la resurrección de Yaiko también hizo que Conan y Uzumaki Nagato se pusieran de su lado con más sinceridad. Entonces podrás fusionarte con tu cuerpo y entonces podrás resucitar completamente. Esta técnica puede conservar el poder original del cielo. Uchiha le explicó vigorosamente a Uzumaki Nagato. Al oír esto, este último se sorprendió un poco. Preguntó incrédulo. ¿Quieres decir que usé el ojo de la reencarnación para dar la habilidad del cielo, Yaiko? Así es. Sin esperar a que la otra parte terminara de preguntar, Uchiha sintió con seriedad. ¿Pero cómo es esto posible? ¿Eso no es por el poder del ojo del Samsara? Conan también se sorprendió. Solo Yaiko se sintió un poco desconcertado. Por otro lado, los ojos de Uchiha Obito eran ardientes, brillando con sorpresa e incertidumbre. Las poderosas palabras y la actuación de Uchiha refrescaron una vez más su comprensión. Ahora, solo espera que Uchiha se ocupe rápidamente del asunto de Yaiko y luego lo ayude a resucitar a Nohara Lin. El poder del ojo del Samsara es el más fuerte del mundo. Puede crear y destruir. ¿Has olvidado lo que dije? Uchiha sonrió vigorosamente pero no estaba sonriendo. En ese momento, Yaiko, que se encontraba en un estado espiritual, ya había comenzado a intentar fusionarse con su cuerpo original. El proceso no es tan difícil. De hecho, todos pueden ver claramente que después de la fusión de su cuerpo y su cuerpo espiritual, está recuperando vitalidad a una velocidad visible a simple vista. Este proceso mágico de creación y regeneración deja a la gente asombrada después de verlo. En un instante, un Yaiko vivo con sus propios pensamientos apareció junto a ellos. El cuerpo espiritual y el cuerpo físico están perfectamente integrados, sin perder el ritmo. Además, Yaiko también conservó todas las habilidades de Paintyandao. Konan y Uzumaki Nagato estaban tan sorprendidos que no sabían qué decir, mientras Yaiko agradeció nuevamente a Uchiha vigorosamente. Ya que tus ojos son tan poderosos, ¿puedes ayudarme a resucitar a Lin? Uchiha Obito finalmente perdió la compostura. Se acercó directamente a Uchiha y le hizo una petición enérgica. Este último miró significativamente a la otra persona durante unos segundos, hasta que vio que el corazón de Uchiha Obito temblaba, y luego finalmente sonrió. Aunque hayas cometido errores, no son irreparables. Cuando regreses a la aldea, recuerda disculparte con Menato y con todos. Esto no es ningún problema. Los ojos de Uchiha Obito son extremadamente ardientes. No podía esperar a volver a ver a Noar a Lin. Sin embargo, lo que dijo Uchiha Dalí a continuación lo hizo sentir decepcionado. Si quieres resucitar a Lin, ya viste que necesita encontrar su propio cuerpo antes de poder resucitar en estado espiritual. Sin el contenedor del cuerpo, ella es sólo un alma que fue invocada de regreso. Uchiha explicó vigorosamente. ¿El cuerpo de Lin? Uchiha Obito se sobresaltó por un momento, luego sus ojos se oscurecieron. Ella ha estado muerta durante mucho tiempo. Si tuviéramos que encontrar un cuerpo físico, me temo que ya se habría podrido en un montón de huesos. Sin un cuerpo físico que lo contenga, Lin sólo puede ser un alma. Uchiha enfatizó vigorosamente. Aún así, mientras pueda volver a verla, yo, estoy dispuesto. El tono de Uchiha Obito se volvió firme. Extrañaba mucho a esa niña amada. En ese momento, Conan también se sintió conmovido por su fascinación y no pudo evitar preguntar con curiosidad. ¿Tiene que ser un cuerpo sin descomposición? No es tan absoluto. Uchiha respondió inmediatamente con vigor. Estas palabras inmediatamente hicieron que los ojos de Uchiha Obito y los demás se iluminaran. No tan absoluto. Estas simples palabras iluminaron los ojos de Uchiha Obito con nueva esperanza. Miró a Uchiha vigorosamente expectante, ansioso por saber cuál era la respuesta. Conan, el recién resucitado Yaiko y Uzumaki Nagato miraron a Uchiha vigorosamente. Este último sonrió y dijo. Ese tipo, Orochimaru, ya debería haber huido, ¿verdad? Esta pregunta que hizo dejó a la gente un poco confundida. Varias personas presentes se miraron entre sí y Yaiko preguntó con curiosidad. ¿Quién es Orochimaru? Un hombre que fue invitado a unirse a nuestra organización fue una vez uno de los famosos Annenen Konoha. Respondió Uzumaki Nagato. Al oír esto, Yaiko miró inmediatamente a Uchiha Dalí. Ya había aprendido por Conan y Nagato que Uchiha Dalí era un hombre fuerte de la aldea ninja de Konoha en el País del Fuego. Dado que el llamado Orochimaru es el mismo ahora, se pregunta. ¿Uchiha está planeando vigorosamente lidiar con el ninja rebelde antes de ayudar a Uchiha Obito? Uchiha Obito también respondió en ese momento. El propósito original de ese tipo al unirse a nuestra organización no era puro. Debe haber huido cuando vio que estábamos en desventaja. ¿Pero por qué me preguntas eso? ¿Piensas limpiar la puerta primero? Parece que tiene ideas similares a Yaiko y otros. Todos pensaron que Uchiha estaba buscando vigorosamente a Orochimaru en este momento para lidiar con ese tipo. Ese tipo tiene algo dentro de él que queremos. Uchiha vio vigorosamente. Solo dijo que resucitar a Nohara Lim no requería completamente el cuerpo original. Mientras haya un contenedor, el cuerpo espiritual puede resucitar completamente. Por lo tanto, si el cuerpo original de Nohara Lim se ha descompuesto por completo, puede usar el cuerpo después de la reencarnación de la tierra sucia para reemplazarlo. La clave del problema ahora es que primero deben encontrar a Orochimaru. Solo ese tipo domina el arte de la reencarnación a partir de tierra sucia. Al escuchar lo que Uchiha dijo vigorosamente, los ojos de todos se volvieron hacia Bai Zetsu. Este hombre fue testigo de todo lo que acaba de pasar. También aprendí el secreto de Black Zetsu. En ese momento se quedó allí sin comprender, sin irse ni quedarse, muy avergonzado. ¿Ese tipo Orochimaru, puedes rastrearlo? Uchiha dijo con una media sonrisa. La principal responsabilidad del Fusion Zetsu dentro de la organización Akatsuki es recopilar inteligencia. La razón por la que pueden acechar al objetivo sin ser notados, o colarse en un área objetivo específica para realizar actividades, se debe principalmente al ninjutsu especial de estos dos tipos y al chakra único de Bai Zetsu. Su chakra puede mimetizarse perfectamente con el entorno natural, creando un efecto de supercamuflaje. Como la energía natural se puede integrar, por supuesto que también se puede aprovechar. No me mires así, tus ojos dan tanto miedo. Bai Jue inmediatamente levantó las manos en un gesto de rendición. Te dejaremos irse y encontramos a Orochimaru. Uchiha rió vigorosamente. Solo soy una persona inocente. No tengo nada que ver con Ei Jue. Bai Jue comenzó a parlotear sin parar. Parece que quieres morir. Uchiha Dalí tenía una espada corta directamente en su mano, y la brillante hoja brillaba con una luz escalofriante. Bai Zetsu se volvió instantáneamente más honesto. Ah, comenzaré a rastrear a Orochimaru de inmediato, pero debes prometerme que no me lastimarás primero. Si sigues preguntándome lo te haré saber lo que significa hacerte daño de verdad. Uchiha dijo vigorosamente. ¡Qué hombre más rudo! Lo sé, ahora déjame mostrarte mis habilidades. Mientras hablaba, Bai Jue comenzó a formar sellos. De hecho, ya ha plantado las semillas del rastreo en cada miembro de la organización Akatsuki usando su técnica de esporas. Mientras estas esporas permanezcan en el objetivo durante un día, Bai Jue puede localizar el objetivo con precisión. Donde quiera que estén. En un momento, Bai Zetsu ya había descubierto los rastros de Orochimaru. Lo encontré. Dijo emocionado. ¿Dónde? Uchiha preguntó inmediatamente. Todos los demás también centraron su atención en él. Ese tipo corrió muy rápido, pero no abandonó el ámbito del reino del trueno, ni siquiera el ámbito de la aldea Yunjin. Bai Jue sonrió. En su percepción, Orochimaru todavía está operando dentro de Kumogakure. Pero ahora está al menos a 10 kilómetros de ellos. ¿Aldea oculta de las nubes? Al escuchar esto, Uchiha activó vigorosamente su Aki. Desafortunadamente, la cobertura de su Aki del conocimiento todavía es relativamente limitada y no se detectó ningún rastro de la existencia de Orochimaru en el área de detección. Justo cuando Uchiha Dalí se sintió un poco decepcionado y estaba muy insatisfecho con el alcance y los límites de la percepción de su propio Aki, de repente, una notificación del sistema sonó en su mente. Din. Has llegado al límite con tu detección dominante del color del conocimiento. Has adquirido mucha experiencia en la práctica de la hegemonía del color del conocimiento. Tu hegemonía del color del conocimiento ha logrado un gran avance. Actualmente estás comprendiendo el color del conocimiento de nivel superior. Aki de nivel superior. El Aki superpoderoso que supera cualquier nivel de Aki. No sólo tiene la capacidad de bloquear la ubicación del objetivo, la cantidad, la fuerza, etc., sino que también puede predecir el ataque del oponente, detectar los pensamientos internos y la previsión del oponente. En el futuro, la distancia límite de la percepción dominante será directamente proporcional a la fuerza del usuario. Si tienes sueño, acuéstate sobre la almohada. Después de que Uchiha escuchó vigorosamente la voz en su cabeza y sintió la ola extra de información, las comisuras de su boca se levantaron lentamente con una sonrisa satisfecha. Inmediatamente después, sin decir palabra, reactivó su Aki. Esta vez, la percepción se extendió hasta el infinito y la existencia de Orochimaru fue inmediatamente detectada. Tal como dijo Baizetsu, Orochimaru está actualmente operando en la aldea Kumogakure. Es fácil de entender si es este tipo. Su propósito al unirse a la organización Akatsuki es obtener más materiales experimentales, creando así condiciones más favorables para convertirse en el individuo definitivo. Ahora está estallando una guerra en la aldea Kumogakure, que está siendo totalmente invadida por la organización Akatsuki. Aunque Orochimaru no está dispuesto a convertir a los Uchiha en un enemigo fuerte, no dejará pasar una oportunidad tan perfecta. Casi todos los ninjas de la villa nube oculta fueron enviados a participar en la batalla para resistir la invasión de los seis caminos de Paine. Esto significa que la defensa de la aldea Yunjin ahora está vacía, ya sea en el campo de batalla o en algunas áreas prohibidas donde normalmente a otros no se les permite acercarse. En este momento, Orochimaru se está infiltrando en la zona prohibida de la aldea de Kumogakure, con la intención de encontrar varios ninjutsu secretos y otras cosas buenas transmitidas de generación en generación en la aldea de Kumogakure. Ahora están en la sala secreta de ninjutsu. Todavía estaba complaciente con su cosecha, completamente inconsciente de que había sido duramente atacado por los Uchiha. Aldea oculta de las nubes, habitación secreta de ninjutsu. Los cuerpos de los dos guardias ambude la aldea Yunjin que habían sido asesinados yacían torcidos en la puerta, con manchas de sangre que se extendían desde la puerta abierta hasta el interior. Modo chakra estilo rayo, un poco interesante. Orochimaru sostenía un pergamino y lo miraba, sus ojos dorados bailaban. Colarse en la sala secreta de ninjutsu para robar ninjutsu, que estaba clasificado como una técnica prohibida, no era la primera vez que lo hacía. Ya lo había hecho antes en Konoha. Así que ahora podemos considerarlo un camino familiar. Efectivamente encontré algo interesante aquí que quería. Sin embargo, es obvio que este no es un buen lugar para apreciar y estudiar lentamente estas artes prohibidas. Después de que Orochimaru recogió el pergaminó en su mano y varios otros pergaminos cuidadosamente seleccionados, se preparó para abandonar este lugar de lo correcto y lo incorrecto. Pero en ese momento, de repente sintió una sensación de peligro que se acercaba. Me sentí como si algo terrible me hubiera atacado y ya no pudiera escapar. Orochimaru parecía severo, su cuerpo se puso rígido y todo el vello de su cuerpo se erizó en ese momento. Miró hacia atrás confundido. En dirección a la puerta, no sé cuándo había una persona extra. Uchiha vigorosamente. Orochimaru soltó un grito y gritó el nombre de la otra persona. Ya sea el aura familiar de Chakra o la figura que lo miraba con una media sonrisa pero sin una sonrisa, ya habían demostrado la identidad de la otra parte. ¿Cuánto tiempo sin verte, Orochimaru? Uchiha se apoyó vigorosamente contra la puerta, mirando a este genio con interés. En ese momento, Orochimaru giró la mirada ligeramente, adivinando y juzgando el propósito de Uchiha al venir aquí. No creo que te interesen estas artes prohibidas. Orochimaru sondeó. Vine aquí específicamente para encontrarte. ¿Buscándome? Orochimaru se sobresaltó un poco y su corazón se sintió aún más inquieto. Obviamente Uchiha ya sabía que era un traidor a Konoha. Y parece que Uchiha Dalí se ha convertido en el cuarto ocaje de Konoha. Si es así, puede que hoy tenga problemas. Orochimaru no es lo suficientemente estúpido como para enfrentarse vigorosamente a Uchiha. Empezó a pensar en cómo escapar. Una pequeña serpiente blanca nadó silenciosamente por sus pantalones, pero justo cuando la pequeña serpiente blanca estaba a punto de entrar en el hueco de la estantería cercana, de repente estalló en llamas. En un abrir y cerrar de ojos, la pequeña serpiente blanca se convirtió en cenizas. Las cejas de Orochimaru mostraban un rastro de dolor y estaba sudando profusamente. ¿Por qué viniste a mí? Al ver que no hay esperanza de escapar, Orochimaru sólo puede optar por llegar a un acuerdo. ¿Robaste el libro prohibido de la habitación secreta de Konoha ninjutsu? Uchiha declaró vigorosamente su intención. Al oír esto, Orochimaru se sorprendió un poco otra vez. Sus pupilas parpadearon y él admitió. Me lo quité. Entrégaselo. Uchiha extendió su mano vigorosamente. Aunque todavía no sé qué planea hacer el hombre que está frente a mí. Sin embargo, Orochimaru se mostró muy cooperativo. Abrió la boca honestamente y escupió el libro tabú que se había tragado en su estómago. ¿Puede ser más repugnante? Uchiha Dalí tenía una expresión de disgusto en su rostro. Al mirar el jugo gástrico pegajoso en el pergamino, perdió instantáneamente el interés en leer el contenido del libro prohibido. Sin embargo, Orochimaru todavía parecía serio, sudando profusamente, sin atreverse a aflojar el ritmo en absoluto y observaba fijamente cada movimiento de Uchiha. Dejó el pergamino del libro prohibido en el suelo y dio dos pasos hacia atrás. ¿Puedes dejarme ir ahora? ¿Quieres irte? En este libro prohibido hay una técnica prohibida llamada reencarnación en la tierra sucia. ¿Puedes usarla ahora y mostrármela? Uchiha ordenó vigorosamente. La cara de Orochimaru volvió a mostrar mucha sorpresa cuando escuchó que en realidad había dicho el nombre del Jutsu de la reencarnación de la tierra. Jeje. Orochimaru sonrió. Es posible que haya pensado que Uchiha Dalí, como él, se había infiltrado secretamente en la habitación secreta de Konoha y había leído en secreto el contenido del libro prohibido. Pero no importa, Uchiha Dalí no explicó esto. Para realizar el arte de la reencarnación a partir de tierra sucia, es necesario utilizar a una persona viva como sacrificio. Si quieres verlo, al menos debes encontrar un sacrificio adecuado. Orochimaru comenzó a recuperar la compostura. Adivinó vagamente lo que Uchiha Dalí quería hacer. Se puede ver que la otra parte no le es hostil por el momento. De lo contrario, con la fuerza de ese hombre, habría actuado hace mucho tiempo y no habría esperado hasta ahora. ¿Están bien esos dos? Uchiha miró vigorosamente a los dos ambudes como Gakure que todavía estaban calientes en la puerta. Los ojos de Orochimaru estaban atónitos y miró a Uchiha vigorosamente con asombro. Nunca había pensado en utilizar personas que no estuvieran completamente muertas como sacrificios. ¡Qué hombre tan despiadado! Murmurando en su mente, Orochimaru no dijo nada más. Puedo intentarlo. Mientras hablaba, caminó hacia uno de los cadáveres. El cadáver está equipado con un hechizo de reencarnación que puede convocar las almas de los muertos. Entonces Orochimaru comenzó a realizar este ninjutsu mágico de acuerdo a la secuencia de sello del jutsu de reencarnación que había aprendido, además del método especial de operación de chakra. Con una oleada de luz, líneas de un círculo mágico para invocar almas muertas aparecieron en el suelo. Pero estas líneas solo existieron por un momento, y luego desaparecieron cuando la luz se atenuó. Entonces, el cuerpo de Kumogakure Ambu, que había estado perdiendo su vitalidad justo ahora y ya no podía morir, comenzó a cambiar. Porque era una idea temporal. Entonces Orochimaru usó la parte del cuerpo de otro ninja de Kumogakure como objeto invocado para la reencarnación. Después de un tiempo, el cuerpo del Ambu de Kumogakure frente a él pareció estar mudando, y las capas de epidermis de su cuerpo se cayeron y rápidamente completaron la transformación. Al final, se convirtió en una reencarnación de tierra inmunda con aliento de muerte, ojos vacíos y grietas por todo el cuerpo. Además, tienen básicamente la misma altura y forma corporal que los otros Ambu de Kumogakure que cayeron al suelo. Hay varias condiciones para la reencarnación en la tierra sucia. Primero, se debe obtener una parte del cuerpo de la persona que necesita reencarnarse. Segundo, el alma de la persona reencarnada debe estar en el inframundo, y si está sellada, no puede reencarnarse. Y tercero, tres puntos, cada vez que reencarnas, necesitas usar a una persona viva o alguien que aún no esté muerto como sacrificio, que también puede entenderse como un contenedor. Esta técnica sólo se puede utilizar si se cumplen estas tres condiciones. No hubo necesidad de que Uchiha preguntara vigorosamente, Orochimaru ya había tomado la iniciativa de explicar. De hecho, parte de la información que resumió fue registrada en el libro del tabú, mientras que otras partes fueron descubiertas por Orochimaru durante la práctica. Es como utilizar como sacrificios a personas que aún no han muerto. Esta es la situación que acaba de confirmarse. Al escuchar lo que dijo, Uchiha sintió vigorosamente con satisfacción. Efectivamente, fue en ese momento cuando un aviso del sistema sonó en su cabeza. Justo después de que Orochimaru demostrara personalmente el uso de la técnica de reencarnación Jutsu y explicara en detalle las condiciones para su uso, un aviso del sistema sonó en la poderosa mente de Uchiha. Has sido testigo de cómo una potencia de nivel sombra utiliza el arte de la reencarnación en la tierra sucia y tienes un conocimiento profundo de cómo utilizar el arte de la reencarnación en la tierra sucia. Has comprendido el arte de la reencarnación en la tierra sucia. Perfección. Jutsu definitivo de reencarnación de la tierra perfección. Un ninjutsu de clase S super desarrollado después de una mejora completa de la versión básica del Jutsu de reencarnación de la tierra. El objetivo reencarnado por este Jutsu de reencarnación de la tierra tiene el 100% de la fuerza de su vida y tiene conciencia de sí mismo y puede ejercer todo el poder antes del nacimiento, y no hay necesidad de consumir a una persona viva como sacrificio al invocar, pero aún necesita obtener la carne y la sangre del objetivo que necesita reencarnarse o una criatura relacionada con él. La persona reencarnada de esta técnica perfecta de reencarnación en tierra sucia estará completamente bajo las órdenes del lanzador, incapaz de causarle ningún daño y no puede deshacer este hechizo contra la voluntad del lanzador, incluso si sabe cómo deshacerlo. El método del arte de la reencarnación. Al escuchar la voz en su cabeza, las fuertes comisuras de la boca de Uchiha se levantaron lentamente, mostrando una sonrisa de satisfacción. Él vino a Orochimaru no para pedirle a Orochimaru que usar a la técnica de reencarnación en la tierra para resucitar a no Aralín, sino para esto. La comprensión que desafía al cielo es realmente un desafío al cielo. Ahora que se ha logrado el objetivo, de hecho ha obtenido la técnica perfecta de reencarnación del suelo sucio a través de este movimiento. ¡Qué impresionante es este movimiento! La voz en mi cabeza lo acaba de describir con detalle. Ya no es necesario utilizar personas vivas como contenedores. Además, la persona reencarnada convocada tiene el 100% de su fuerza y autoconciencia original. Por supuesto, lo más importante es que no pueden resistirse al lanzador, ni pueden levantar el hechizo contra la voluntad del lanzador. ¿Qué significa? Para decirlo sin rodeos, mientras Uchiha Dalí no esté de acuerdo, incluso si la persona reencarnada es Uchiha Madara o Senjuasidama, no podrán liberarse de los grilletes de la reencarnación en la tierra sucia y no podrán escapar del control de Uchiha Dalí. Es simplemente perfecto. Habiendo logrado su objetivo, Uchiha ya no tiene intención de perder el tiempo. Miró a Orochimaru. ¿Lo estás haciendo bien, Orochimaru? Entonces, mi propuesta anterior sigue vigente, ¿cuál es su respuesta? Uchiha miró a Orochimaru con una media sonrisa y preguntó. Había visto a Orochimaru antes, en lo profundo del desfilarero de un Raikyo. En ese momento, invitó a la otra parte a regresar a Konoha y continuar trabajando para él, y así poder olvidarse de su deserción. Sin embargo, Orochimaru no respondió en ese momento. Ahora, una vez más, le extiende una rama de olivo a la otra parte. Si Orochimaru sigue sin estar dispuesto, entonces déjenlo en libertad. De todos modos, es imposible que este tipo lo amenace. Quizás te sea de mayor utilidad si lo conservas en el futuro. El rostro de Orochimaru estaba cubierto de un sudor frío y denso. Mirando a Uchiha Dalí, que sonreía pero no sonreía, no parecía creer lo que decía. Después de un rato, sonrió y dijo. Jaja, Uchiha Dalí, ¿entonces por qué diablos me dejaste ir? Eres un talento, un talento poco común. Te admiro. ¿Es esa una razón suficiente? Poder. Pero algunas de mis ideas pueden resultar difíciles de aceptar para la gente del pueblo. Orochimaru no dudó casi nada y aceptó en el acto. Por supuesto, él también tiene su propio Shia o Jiu Jiu y ahora espera obtener el fuerte compromiso de Uchiha. Después de todo, es imposible para mí renunciar a mi objetivo ideal. Si quiere convertirse en el individuo definitivo, necesita más materiales experimentales y objetos de investigación. Orochimaru incluso tiene una idea escondida en su corazón que no ha dicho directamente. Vio la diferencia obvia en Uchiha Dalí. La profunda perspicacia acumulada a lo largo de los años le dice a Orochimaru que Uchiha es probablemente su mejor material de investigación. Si puedes tener la oportunidad de estudiar las poderosas células Uchiha, tal vez puedas convertirte en el individuo definitivo y lograr ese objetivo. Mientras no hagas nada demasiado escándaloso y no ataques a la gente del pueblo, no me importará lo que hagas. Uchiha hizo un fuerte compromiso. Por supuesto que conoce las habilidades y métodos de Orochimaru. No podía imaginar que cosas buenas y tecnologías oscuras podría desarrollar Orochimaru con su pleno apoyo. Si realmente puedes desarrollar alguna tecnología negra superpoderosa, es posible que no puedas usarla, pero tus subordinados sí. Por ejemplo, Namikaze Minato, como Kakashi, como Uchiha Shisui, Uchiha Sugaku, Uzumaki Nagato, Uchiha Obito, etc. Estas personas, con la adición de la tecnología negra de Orochimaru, podrán llevar su fuerza a un nivel superior. Jeje. Quizás tenga otra petición poco amable. Me pregunto si podrías acceder a ella. Orochimaru miró vigorosamente a Uchiha, dudó por un momento y decidió preguntar. No sabía que Uchiha Dalí había estado fisgoneando en sus pensamientos internos con su conocimiento y actitud dominante. Esta fue también una razón importante por la que Uchiha Dalí hizo tal promesa hace un momento. Orochimaru no se jugó ninguna mala pasada a sí mismo ni hizo ninguna mala pasada. Se entregó sinceramente. Es precisamente porque escuchó los pensamientos internos de Orochimaru que Uchiha Dalí lo trató con tanta tolerancia. Si Orochimaru hubiera tenido el más mínimo pensamiento malvado en su corazón, ya habría muerto 800 veces. En este momento, Uchiha ciertamente es consciente del deseo de Orochimaru de obtener sus propios genes para la investigación. Él fingió no saber nada y se limitó a mirar a Orochimaru. Orochimaru también fue lo suficientemente valiente como para hacer esta pregunta. ¿Puedo estudiarte? ¿Esta investigación a la que se refiere es seria? Uchiha preguntó con una media sonrisa. Orochimaru no entendió por qué y explicó seriamente. Solo necesito obtener un poco de tejido de tu cuerpo para cultivar células somáticas para experimentos. En el futuro, es posible que necesitemos su cooperación para proporcionar más células para otras investigaciones, pero no será excesiva. Tan pronto como terminó de hablar, vio a Uchiha estirando su brazo vigorosamente. Orochimaru se sobresaltó por un momento, luego inmediatamente dijo. Gracias. Mientras hablaba, una cabeza voló hacia arriba, se conectó a un cuello largo y voló hacia Uchiha, y luego mordió el poderoso brazo de Uchiha sin dudarlo. Sin trucos. Solo es cuestión de recolectar los datos genéticos necesarios, muestras de sangre y células somáticas del Uchiha. Orochimaru no se atrevió a aprovechar esta oportunidad para hacer otros pequeños movimientos. ¿Es suficiente? Uchiha preguntó con gran curiosidad. Está bien, si aún es necesario, puedo solicitarlo nuevamente. Orochimaru respondió. Uchiha retrajo su brazo con fuerza como si nada hubiera pasado. La parte mordida por Orochimaru se recuperó rápidamente gracias al poder del estilo malera. La herida se curó a una velocidad visible a simple vista y en un abrir y cerrar de ojos volvió a estar como antes. Cuando Orochimaru vio esta escena, sus pupilas se encogieron levemente en el acto y luego se emocionó. No esperaba que tu físico fuera tan fuerte, una capacidad de recuperación tan asombrosa, solo la he visto en una persona. En ese momento, estaba pensando en su antigua compañera, Tsunade, quien también era un sanín de Konoha. Esa mujer es aterradora. No solo posee poderes mágicos asombrosos, sino que también tiene un ninjutsu médico superpoderoso y su capacidad de recuperación es asombrosa. La razón por la que posee un ninjutsu médico tan poderoso es porque es la nieta del primero Kage Senjuasidama, a quien las generaciones posteriores llaman el dios del ninja. Orochimaru no esperaba que la poderosa capacidad de recuperación de Uchiha fuera tan sorprendente. Sus ojos brillaban con una luz extraña, como si hubiera descubierto algún gran tesoro. Sin embargo, Uchiha Dalí parecía como si nada hubiera sucedido. La pequeña charla ha terminado, Orochimaru, regresa a Konoha, organizaré una base experimental específicamente para ti. Mientras hablaba, Uchiha puso su mano vigorosamente sobre sus hombros. En un instante, ambos desaparecieron del mismo lugar. Cuando reaparecieron, ya había varias figuras más frente a ellos. Orochimaru parecía aturdido. Estos tipos son... Aparte de Yaiko, Conan y Nagato, los únicos que conocía eran Uchiha Obito y Baizetsu. Pero cuando miró por primera vez, sintió que Conan, Yaiko y Nagato le parecían familiares. Ya veo, parece que son ustedes tres. Jaja, ¿también te has unido a Katsuki? Orochimaru es muy inteligente y tiene una memoria muy buena. Ya recuerda dónde vio a estas tres personas. Eso fue durante la Segunda Guerra Ninja. En un pueblo del Reino de la Lluvia. En ese momento, Conan, Yaiko y Nagato eran niños pequeños. En un principio, Orochimaru planeó matarlos directamente, pero luego los acogió. Aunque la apariencia de estos tipos ha cambiado después de tantos años, Orochimaru todavía los reconoce de un vistazo. A juzgar por la situación actual, Uchiha Obito y Baizetsu también están aquí. Solo hay una posibilidad de que este grupo de personas permanezca junto durante tanto tiempo. También son miembros de la organización Akatsuki. Ahora son mis subordinados, y al igual que ustedes, también se han rendido a mí, así que los traeré aquí para que se conozcan. Uchiha le explicó vigorosamente a Orochimaru. Al oír esto, este último quedó atónito nuevamente. Uchiha Obito y otros también mostraron expresiones extrañas. Parece que nuestro equipo está cada vez más animado. Baijue dijo con una sonrisa juguetona. Conan, Nagato y Yaiko no hablaron. No tienen sentimientos por Orochimaru, pero como es el equipo al que Uchiha lo invitó fuertemente a unirse, es difícil para ellos decir algo y todos pueden llevarse bien normalmente. En cuanto a Uchiha Obito, originalmente era un ninja rebelde de Konoha como Orochimaru. Como Uchiha Dalí podía perdonarse a sí mismo, ciertamente estaba calificado para perdonar a Orochimaru, y era aún más difícil para él decir algo. Y en comparación con estas cosas, Uchiha Obito está más preocupado por resucitar a Noa Aralín. Miró a Uchiha vigorosamente, sus ojos estaban expectantes y un poco inquietos, y no sabía cómo preguntar. Uchiha Dalí vio a través de sus pensamientos internos de un vistazo. Déjame hacerte una pregunta primero. Uchiha se giró vigorosamente y miró a Uchiha Obito. ¿Cuál es el problema? ¿Le gustas a Noa Aralín? Este. Uchiha Obito se sobresaltó un poco. No esperaba que esa fuera la pregunta. En ese momento, Uchiha continuó vigorosamente. Escuché de Minato lo que pasó entre tú, Kakashi y Noa Aralín. ¿Qué harías si Lin eligiera a Kakashi en lugar de a ti después de resucitar? Uchiha preguntó con una sonrisa de gran interés. Uchiha Obito pensó por un momento y respondió con seriedad. Solo espero volver a ver a Lin, y no pienso mucho en eso. Pero ahora que se ha planteado tal posibilidad, tenemos que considerarla con cuidado. Señor Dalí, si puede revivir a Lin y dejarme verla de nuevo, no importa que, no importa, incluso si ella elige a Kakashi en el futuro, yo tampoco me arrepiento. Aunque dijo eso, todos pudieron escuchar la renuencia y la inquietud en el corazón de Uchiha Obito en ese momento. Pero a Uchiha Dalí no le importa esto. Miró a la otra persona y asintió con seriedad. También debes saber muy bien que los demás no pueden ayudarte con asuntos emocionales y no puedes forzar este tipo de cosas. Ya que dijiste esto, vámonos. ¿A dónde vamos? El corazón de Uchiha Obito tembló. Adivinó vagamente la posibilidad y no pudo evitar sentirse un poco incómodo. Efectivamente, Uchiha dijo vigorosamente. Por supuesto, volvamos a Konoha. ¿Qué pasa con ocho colas? Uzumaki Nagato preguntó inmediatamente. Oh, casi me olvido de que este tipo todavía está aquí. Uchiha miró vigorosamente a la otra parte. Puedes desbloquear las técnicas de sellado. Uzumaki Nagato no hizo ninguna pregunta. Inmediatamente siguió las instrucciones y desbloqueó la devastación planetaria que selló a Killer Bay y al cuarto Raikage. Tan pronto como formó el sello, Uchiha Dalí desapareció. ¿Retumbar? Mientras la enorme esfera formada por la devastación planetaria continúa desintegrándose, grandes cantidades de arena y grava caen del cielo. El Hinchkriki de ocho colas, Killer B, quedó sellado en él, y el cuarto Raikage A y de la aldea Kumogakure cayó. Ambos habían perdido el conocimiento. En el momento en que tocaron el suelo, Uchiha los atrapó con gran fuerza y generó una explosión de chakra para despertarlos. Cuando abrió los ojos y vio que era Uchiha quien lo salvó con gran fuerza, tanto Killer B como cuarto Raikage quedaron un poco sorprendidos. Uchiha vigorosamente, ¿por qué? El cuarto Raikage echó un vistazo a la aldea de la nube oculta. El pueblo, que antaño era próspero, está ahora plagado de agujeros y desorden. Todos los edificios se derrumbaron y quedaron convertidos en escombros. Los ninjas también sufrieron muchas bajas. La aldea Yunjin está terminada. Pero ahora está claro que Uchiha intervino para salvarlos. La unificación del mundo ninja está a punto de llegar. Tú también deberías unirte a mi equipo. ¿No sería maravilloso si todos fuéramos testigos del nacimiento de un mundo pacífico? Uchiha extendió fuertemente invitaciones a Killer B y al cuarto Raikage. Sin embargo, ambos guardaron silencio al escuchar sus palabras. ¿Entonces, este es el propósito de tu ataque? Killer B preguntó después de reflexionar por un momento. La organización Akatsuki ha sido entregada por mí, y ahora se ha rendido a nuestro Konoha. En todo el mundo ninja, me temo que ustedes, el reino del trueno, son los únicos que todavía están en mi contra. Si no estás de acuerdo con la unificación, no me importa borrar todo el reino del trueno del mapa del mundo ninja. Uchiha dijo con vigor y facilidad. Al escuchar las fuertes palabras de Uchiha, el rostro del cuarto Raikage se oscureció. ¿Entonces, nos estás amenazando? Sí. Uchiha asintió vigorosa y seriamente. Esto sorprendió de repente al cuarto Raikage. Nunca había visto a alguien hablar tan directamente frente a él. El punto clave era que el oponente era ridículamente fuerte y era un oponente imposible de derrotar. Por un momento, el cuarto Raikage se quedó sin palabras. Killer B a su lado no sabía qué decir. Si no estamos de acuerdo, ¿acaso querías destruir todo el reino del trueno? Killer B preguntó tentativamente después de un breve silencio. No estaba seguro de si eso era lo que quería decir Uchiha Dalí. Pero si eso era lo que quería decir, entonces sintió que la otra parte estaba alardeando más. El reino del trueno no es un país pequeño, ¿cómo podría ser destruido simplemente destruyéndolo? Mirando el mundo entero, nunca había visto a ningún ninja con tanta habilidad. Te voy a corregir. Uchiha giró la cabeza vigorosamente y miró a Killer B. Lo que acabo de decir es que no me importa borrar la tierra del trueno del mapa del mundo ninja. Eso significa amenazarnos con destruir el reino del trueno, ¿verdad? El cuarto Raikage estaba extremadamente irritable y preguntó con voz profunda. Killer B también lo miró solemnemente. Al ver que estos dos tipos no parecían entender lo que decía, Uchiha no tuvo más remedio que sacar un mapa. Este es un mapa detallado de todo el mundo ninja dibujado por Konoha antes de la guerra. Cada ninja que participó en la guerra tenía una copia. Originalmente, Uchiha no podía usar toda su fuerza, pero a pesar de que la tercera guerra ninja había pasado, todavía llevaba este mapa con él. Uchiha Dalís mostró serio y serio al abrir el mapa del mundo ninja frente a cuarto Raikage y Killer B. Luego, sacó un bolígrafo de la nada, señaló la ubicación del reino del trueno en el mapa y borró directamente todas las palabras tierra del trueno, pueblo yunjin y otras palabras. Luego, borró todo el territorio del reino del trueno en el mapa. ¿Ves? Eso es lo que significa. Borrado del mapa. Uchiha arrojó vigorosamente el bolígrafo que tenía en la mano a un lado, aplaudió y miró al cuarto Raikage y a Killer B. Ambos tenían líneas negras en la cara. Pero ninguno de los dos pensó realmente que Uchiha Dalí quería decir eso. Simplemente no estaba seguro. Ahora debieron haber adivinado en sus corazones y confirmado que Uchiha Dalí realmente quiso decir eso, es decir, borrar el reino del trueno de la realidad en un sentido físico. ¿Pero podrá hacerlo? El cuarto Raikage, como Killer B, está lleno de preguntas. Sin embargo, las preguntas son preguntas y la realidad es la realidad. Ahora no tenía elección. Porque no sólo representa a la aldea Yunjin, sino que también necesita considerar a la gente de la aldea Yunjin en su conjunto. También debe considerar los intereses de todos en todo el reino del trueno. Si no estás de acuerdo con la vigorosa petición de Uchiha ahora, en realidad es muy simple, es decir, sólo es cuestión de mover la boca y decir una palabra. ¿Pero cuáles son las consecuencias? ¿Qué pasaría si este aterrador hombre realmente tomara acción y lanzara una guerra de aniquilación contra todo el reino del trueno? Entonces no podrás detener el ataque del oponente. Incluso si se pudiera preservar la tierra del país del trueno, la gente que ha vivido aquí durante generaciones probablemente sufrirá un desastre. Tan pronto como pensó en esto, el cuarto Raikage aflojó sus puños apretados. Killer B notó claramente esta acción detallada. Al principio le preocupaba que su irascible hermano mayor fuera duro al hablar e insistiera en pelear hasta el final con el hombre que tenía frente a él. Ahora, al ver al cuarto Raikage aflojar su puño, Killer B se sintió más o menos aliviado en su corazón. Pero él no habló. Este hermano jurado mío es el cuarto Raikage, el que habla de todo. El hermano jurado no hablaba, no podía tomar decisiones en nombre de nadie más. Justo cuando el cuarto Raikage todavía dudaba, de repente, varias figuras aparecieron junto a Uchiha Dalí. Aún no han tomado una decisión. Uzumaki Nagato apareció primero y habló primero. Su voz era muy casual. Como era la primera vez que aparecía frente al cuarto Raikage y Killer B, no atrajo mucha atención. Conan, Orochimaru y Uchiha Obito están en una situación similar. Pero Yaiko es diferente. Como la verdadera forma de pain, Yaiko apareció nuevamente frente a cuarto Raikage y Killer B, provocando que sus expresiones cambiaran ligeramente. Después de todo, en realidad habían luchado contra el antiguo Pentian Dao y comprendían profundamente lo que era el poder abrumador. Hermano, ¿ese tipo con la máscara también es miembro de Akatsuki? Killer B le contó al cuarto Raikage sobre la situación en las profundidades de Yunlei y Gorge. De repente, el rostro de este hombre macho de Kumoyin se volvió más solemne. Solo un Yaiko ya ha puesto a prueba a los dos hermanos, haciéndolos casi incapaces de competir, y ahora hay seis miembros de la organización Akatsuki detrás de Uchiha Dalí. A excepción del chico blanco, las auras de los otros cinco son muy poderosas. Especialmente el hombre con el pelo largo y rojo y el que tiene el pelo corto y naranja, así como el chico con la máscara y Orochimaru, uno de los Sanin de Konoha. El aura de estas personas ha superado con creces la de los Junin de élite ordinarios. Si actuamos ahora, incluso si Uchiha Dalí está observando desde la barrera y nunca toma medidas, nuestras posibilidades de ganar serán aproximadamente cero. Después de que el reino del trueno se convierta en miembro de la gran familia, seguirá siendo el líder de esta área. Uchiha miró la mirada vacilante del cuarto Raikage y se lo recordó de inmediato. Después de escuchar sus palabras, el cuarto Raikage finalmente liberó lentamente su puño izquierdo cerrado. Está unificado el mundo ninja. También me gustaría ver si esta era próspera es realmente tan hermosa como dices. El cuarto Raikage dijo impotente. Usted es realmente una persona que entiende los temas de actualidad, señor cuarto Raikage. Me disculpo por mi prejuicio anterior sobre su apariencia. Uchiha Dalí levantó lentamente las comisuras de su boca y extendió su mano hacia la otra parte. El cuarto Raikage dio un paso adelante y le estrechó la mano con naturalidad. El abrazo entre las dos personas simboliza que a partir de ahora, todo el mundo ninja avanzará hacia una nueva era. Se avecina una nueva era de paz. ¿Pero habéis entregado incluso el reino de hierro? Killer B. preguntó de repente. El mundo ninja no se limita solo a los ninjas, también hay gente común y grupos especiales similares a los ninjas que viven en él. Estos grupos especiales forman países de diferentes tamaños similares a los países ninja. El reino del hierro es uno de los países más representativos. En el reino del hierro, desde el líder hasta los soldados de nivel más bajo, todos son samuráis. Aunque son samuráis, los mejores entre estos samuráis no son inferiores a los ninjas en cuanto a efectividad en el combate. Aunque el país del hierro siempre ha mantenido una actitud neutral en muchas guerras ninja, su actitud no puede ser ignorada por otros países. Por eso Killer B. hizo esta pregunta. Por supuesto, nadie se atreve a subestimar o incluso ignorar la existencia del reino de hierro. Eso es solo para el cuarto raicaje y los demás. Uchiha Dalí no los tomó en serio en absoluto. Al ver la seria pregunta de Killer B., sonrió levemente. Los cinco principales países ninja y todos los países pequeños que nos rodean han decidido unificarse. ¿Sólo el país del hierro, crees que pueden negarse a la paz? ¿Entonces queremos lanzar una guerra contra el reino de hierro? Killer B. preguntó. Innecesario. Pero no hay necesidad de acudir a ellos ahora mismo. Creo que el líder del reino de hierro vendrá a nosotros siempre y cuando no haya ningún problema cerebral. Uchiha giró la cabeza vigorosamente y miró a Uchiha Obito y a los demás. Volvamos a Konoha ahora. Pero ustedes dos todavía tienen algunas cosas que resolver. Se giró para mirar al cuarto raicaje y a Killer B. Al escuchar esto, ambos mostraron expresiones serias. Uchiha Dalí no continuó hablando, pero de repente levantó la mano. El eje. El arte de la reencarnación. La aldea oculta de la nube destruida no se puede restaurar directamente. Sin embargo, aquellos ninjas que murieron en la batalla anterior resucitaron. Sus restos se encontraban en el lugar. Y él acababa de morir, y su alma ni siquiera había llegado al inframundo, la tierra pura de la dicha. Uchiha quiere usar este movimiento vigorosamente para permitir que el cuarto raicaje y los otros vean su verdadera habilidad con sus propios ojos, para que ya no tengan pensamientos de resistencia y se sometan obedientemente. Mientras realizaba esta técnica, los ninjas que habían muerto en varios lugares de la aldea Yunjin resucitaron uno tras otro. Killer B. y cuarto raicaje presenciaron un milagro con sus propios ojos. Los vivos y los muertos, carne y huesos. Esto fue algo que los sorprendió aún más que destruir toda la aldea oculta de las nubes. ¿De verdad eres capaz de hacer algo así? ¿Qué diablos es este ninjutsu? Una persona bien informada como el cuarto raicaje no pudo evitar maravillarse ante este momento. Al igual que Killer B., miró a Uchiha con los ojos muy abiertos y con incredulidad. Este último solo pareció haber hecho algo insignificante y extendió las manos. Los que me siguen vivirán. Los que van contra mí. Aunque la palabra no fue pronunciada, fue suficiente para advertir a todos los presentes. El cuarto raicaje y Killer B. se miraron y guardaron silencio. Es inevitable que el mundo ninja avance hacia la paz bajo el liderazgo de un hombre tan aterrador y poderoso, y la unidad y la unión son imparables. En este caso ¿qué más pueden decir? ¡Ay, te daré tres días para resolver varios problemas internos en la aldea Yunjin y el reino del trueno! En tres días, podrás venir a Konoha para completar la entrega. ¡Vamos! Tan pronto como sonó la voz, todos los presentes, excepto el cuarto raicaje y Killer B., incluido Uchiha Dalí, desaparecieron. ¿Realmente va y viene sin dejar rastro? Killer B. exclamó. Entonces hermano, ¿qué quiso decir con lo que acaba de decir? El cuarto raicaje miró en dirección a las afueras de la aldea Yunjin y respondió solemnemente. En el reino del trueno, no habrá daín yo a partir de ahora. Uchiha trajo a todos de vuelta a Konoha con todas sus fuerzas. Sin sorpresa alguna, cuando aparecieron los miembros de la organización Akatsuki, causó una gran conmoción en la aldea. Sin embargo, después de que Uchiha explicó vigorosamente y se enteró de que estos poderosos ninjas se habían rendido a Konoha, aunque todos todavía estaban un poco cautelosos, ya no hicieron un escándalo. Por otro lado, Namikaze Minato, Kakashi y otros se sorprendieron mucho al enterarse de que Uchiha Obito realmente decidió cambiar su forma de ser. Hay una sorpresa aún mayor, ¿quieres verla? Uchiha miró a Namikaze Minato vigorosamente y sonrió. Este último se quedó un poco aturdido y lo miró con asombro. ¿Qué quieres decir? Este. Uchiha levantó su mano vigorosamente y levantó un dedo. Luego, bajo la mirada de todos, demostró una vez más la milagrosa capacidad de crear vida y muerte, carne humana y huesos blancos. El poder de Dios, los herejes y el arte de la reencarnación y el renacimiento. Los ojos de Namikaze Minato de repente se volvieron serios y su rostro estaba muy serio. Cuando la poderosa voz de Uchiha cayó, sintió claramente el surgimiento de un aliento de chakra muy familiar. Un tornado en miniatura apareció en el lugar. Inmediatamente después, la tierra en el suelo flotó y fluyó, y después de un tiempo, una figura apareció rápidamente frente a los ojos de todos. En menos de un momento, Uzumaki Kusina, quien originalmente estaba muerta en la noche de nueve colas, apareció viva frente a Namikaze Minato. ¿Kusina? ¿Esto es? Namikaze Minato tembló y miró con incredulidad a su esposa que había vuelto a la vida frente a él. Uzumaki Kusina también parecía sorprendida y desconcertada. ¿Qué, me pasó? Recuerdo claramente que había, muerto porque me quitaron el nueve colas. ¿Minato? Oye, Dalí, tú también estás aquí, y Kakashi, y. Griega. Al enemigo aparecer frente a él, el desinformado Uzumaki Kusina se enfureció en el acto, apretó los dientes y golpeó a Uchiha Obito. Sin embargo, Uchiha Obito ya había entrado en el estado virtual, y el ataque del remolino Kusina no lo alcanzó. Cálmate, Kusina. Namikaze Minato vio que algo andaba mal y rápidamente detuvo a su esposa. Ahora sabía la verdad. Aunque una vez culpé a Uchiha Obito en mi corazón, él es su discípulo después de todo, y ahora Uchiha Obito ha corregido sus malos caminos. Y su esposa Kusina Uzumaki también ha resucitado. En este caso, todo lo del pasado debería ser cancelado. Namikaze Minato agarró las manos de su esposa por detrás y controló el remolino Kusina. Pero este último siguió luchando con fuerza y se puso furioso. Suéltame, Minato. Este es nuestro enemigo. Déjame matarlo. Suéltame. ¿Me escuchas? Uzumaki Kusina estaba tan enojada que incluso un hombre fuerte como Namikaze Minato no pudo controlarlo. Al ver que Uzumaki Kusina estaba a punto de liberarse de sus ataduras, Uchiha habló vigorosamente. Te devolví a la vida, Kusina. Todo ha pasado. Ahora es una época de paz. Vamos a explicar todo esto lentamente. Seguramente se necesitaría un ser más poderoso para hablar. Will Paul Kusina inmediatamente se quedó más tranquila después de escuchar las poderosas palabras de Uchiha. Al ver que el remolino de Kusina se había calmado, Minato Namikaze exhaló un suspiro de alivio y lanzó una mirada agradecida a Uchiha. Luego, comenzó a explicarle todos los detalles de todo a Kusina Uzumaki. Cuando Kusina Uzumaki se enteró de que el hombre enmascarado que la atacó era en realidad el antiguo discípulo de su marido, Uchiha Obito, se sorprendió tanto que se quedó sin palabras. Obito? Uzumaki Kusina no lo creyó. A diferencia de otros, ella llegó directamente frente a Uchiha Obito con una técnica de teletransportación y extendió la mano para quitarle la máscara de remolino de la cara a Uchiha Obito. En ese momento, Uchiha Obito no esquivó ni resistió y permitió que su ama lo hiciera. Después de todo, él estaba realmente agraviado y avergonzado. En el momento en que se levantó la máscara, la mitad de Uchiha Obito fue destruida y su rostro reparado por células de estilo madera apareció frente a todos. Vi claramente el rostro de este joven, efectivamente era el ex Uchiha Obito. Aunque Uchiha Obito es obviamente diferente del pasado y ha crecido más alto, su apariencia no cambiará demasiado drásticamente. ¿Realmente eres tú? El humor de Uzumaki Kusina de repente se volvió complicado. Después de todo, este hombre realmente se suicidó. ¿Eres mudo o no puedes hablar? Al ver a Uchiha Obito parado allí como un trozo de madera sin decirle una palabra, Uchiha dio un fuerte recordatorio. Después de escuchar esto, el ex se disculpó con Kusina Uzumaki. Lo siento, maestro. ¿Me dejé engañar por otros y tomé el camino equivocado? Regresa a Konoha sinceramente. Y también necesitamos confiar en Uchiha para ayudar a resucitar a Noara Lin. Se puede decir que la personalidad y el temperamento de Uchiha Obito ahora han regresado a su estado original. Al ver que se disculpó tan sinceramente y dijo la verdad, a Kusina Uzumaki no le importó demasiado y agitó la mano con valentía. Ya que no lo hiciste a propósito, olvidémoslo. Minato, ¿está bien nuestro hijo? Naruto está sano y está deseando verte. Estará muy feliz. Namikaze Minato sonrió. Por cierto, ¿qué quisiste decir con que te engañaron hace un momento, Obito? Después de escuchar que su hijo estaba bien, Uzumaki Kusina se sintió completamente aliviada y giró la cabeza para mirar a Uchiha Obito nuevamente. Namikaze Minato, que ya sabía toda la verdad, no tuvo más remedio que seguir explicándole. Sabiendo que el despiadado Uchiha Madara realmente vivió en esta era, y también formuló un plan que podría destruir todo el mundo ninja, Kusina Uzumaki naturalmente suspiró nuevamente. Cuando comprendió toda la verdad, su rencor contra Uchiha Obito desapareció por completo. Desde la perspectiva de ella y Namikaze Minato, este discípulo simplemente fue engañado, tomó el camino equivocado y cometió algunos errores. Su naturaleza no era mala. Y ahora que Uchiha Obito ha reconocido sus errores y se ha arrepentido, el hijo pródigo ha regresado y ya no hay necesidad de ejercer más presión psicológica sobre él. De todos modos, es bueno que puedas regresar a Konoha ahora. Obito, espero que puedas ser un excelente ninja. Todos pensamos muy bien de ti. Uzumaki Kusina se acercó y le dio una palmadita en el hombro a Uchiha Obito. Al ver que estas personas habían hablado y todos los rencores y rencores habían sido eliminados, Uchiha miró vigorosamente a Sarutobi y Ruzen y los demás presentes. ¿Dónde está la tumba de Nohar Arin? Todos ya sabían que iba a resucitar a Nohar Arin. Uchiha Fugaku inmediatamente dijo, en el cementerio. Ve ahora. Uchiha Dalí no perdió el tiempo y actuó de inmediato. Kakashi y Uchiha Obito inmediatamente se emocionaron. Finalmente pude volver a ver a mis viejos amigos y seres queridos. Los dos se miraron e inmediatamente siguieron a Uchiha vigorosamente afuera. Kamui está en un espacio diferente. Eijue estaba sentado solo en una piedra rectangular, mirando aturdido el espacio vacío infinito. De manera inesperada, este plan que en un principio parecía perfecto terminó así. Uchiha Dalí, ¿quién es este tipo? Parece saberlo todo, maldita sea. No dispuesto a reconciliarse, Eijue apretó los dientes y murmuró para sí mismo. Pero luego se rió otra vez. Pero, ¿crees que al encerrarme en este lugar infernal, podrás detener mis acciones? Jaja. Afortunadamente, estaba preparado. Después de hablar consigo mismo, Eijue echó otra mirada al mundo vacío que lo rodeaba. Porque es el producto del estilo Jin-Jan, creado por Tsutsuki Kaguya después de comer la fruta chacra del árbol sagrado y volverse inmortal. En teoría, Black Zetsu también es un ser inmortal. Ningún ninjutsu normal puede matarlo, a menos que se use la trampa del sucesor de sangre combinada con el estilo Jin-Jan. Entonces, para evitar que escapara, Uchiha lo arrojó aquí y lo encarceló. Sin embargo, el astuto Eijue había considerado la posibilidad de que lo descubrieran y atraparan accidentalmente muchos, muchos años atrás. Así que ya había hecho otros preparativos de antemano. Creó muchos clones para sí mismo que eran completamente indistinguibles del cuerpo original y tenían la capacidad de actuar de forma independiente y de ser conscientes de sí mismos. Estos clones durmieron cada uno en el lugar donde fueron enterrados durante el paso de miles de años. El verdadero cuerpo de Black Zetsu mantiene una comunicación secreta con estos clones esparcidos por el mundo a través de ninjutsu especial. Él puede despertar a estos clones en cualquier momento y dejarlos actuar, o puede dejarlos continuar durmiendo así y no tener que despertarse nunca. Por supuesto, existen otros métodos de seguro para despertar a estos clones. Por ejemplo, cuando el cuerpo de Eijue encuentra un peligro real y pierde contacto con estos clones por un periodo de tiempo, estos clones se despertarán automáticamente. Luego, de acuerdo con el plan original de Zetsu Negro, continuaron resucitando al Tsutsuki Kaguya por sus propios medios. Es sólo que este método sólo puede despertar un clon a la vez. La regla establecida por el propio Eijue es que sólo cuando uno de los clones despertados muere, los otros clones se despertarán en orden. Pero sólo uno puede ser despertado a la vez. Otra forma es morir del cuerpo de Zetsu Negro. Una vez que el cuerpo de Black Zetsu realmente muera, todos los clones se despertarán al mismo tiempo y comenzarán a tomar acción. De todos modos, jeje, el plan para resucitar a mi madre no puede ser cancelado. Uchiha Dalí, tarde o temprano pagarás por tu arrogancia. Después de decir eso, Eijue se acostó tranquilamente en la roca. Él mismo es inmortal. Incluso después de miles de años, todavía puedes sobrevivir sin comer ni beber, y no habrá ningún impacto. Así que el tiempo va pasando lentamente. Como no puedes vencer a Uchiha Dalí ahora, deja que la naturaleza siga su curso. Cuando ese hombre envejezca y muera, todo seguirá yendo según tu plan. Mientras Uchiha guiaba vigorosamente a todos hacia el cementerio, Uzumaki Nagato recibió de repente la señal de chakra de Kakuzu que estaba realizando una misión afuera. Esta es la señal del chakra exclusiva de la técnica del cuerpo fantasma. Parece que ese tipo ha capturado con éxito a siete colas. Es Kakuzu. Uzumaki Nagato se detuvo y le habló vigorosamente a Uchiha. Vaya. Entonces ve a ocuparte de este asunto y dile a ese tipo que venga con nosotros con siete colas. Si dice que no ya sabes qué hacer. Uchiha Dalí dio la orden casualmente. Un simple Kakuzu no es digno de que se le dedique toda su energía a tratar con él. Incluso la resurrección de Noa Aralim fue la misma. Ahora es sólo para cumplir la promesa que hice cuando recién dominé el arte de la reencarnación y quería verificar el efecto de este movimiento. Siguiendo las instrucciones de Uchiha, Uzumaki Nagato le dijo directamente a la otra parte lo que Uchiha quería decir después de conectarse a la señal de chakra de Kakuzu. Además, también le contó a Kakuzu la verdad sobre todo el asunto y la decisión de todos los miembros de la organización Akatsuki de unirse a Konoha. Entonces, ¿todos hemos sido engañados antes? Ese hombre no es Uchiha Madara en absoluto. Kakuzu no mostró demasiada sorpresa después de enterarse de toda la verdad. Pero estaba un poco molesto. Quise matar a ese tipo en ese momento. ¿Qué mierda? Sin embargo, no esperaba que incluso tú fueras falso. Kakuzu miró a Uzumaki Nagato que estaba hablando con él. Solía saber que el líder sólo era Paintyandao. Nunca pensé que Paintyandao fuera sólo una marioneta. Ahora todo esto le dio una bofetada en la cara y lo puso furioso. Sin embargo, no podía atacar a estos tipos directamente porque realmente no podían vencerlos. Kakuzu incluso recordó el momento en que fue reclutado en la organización por Paintyandao, y fue asesinado instantáneamente sin siquiera tener la oportunidad de contraatacar. Si continúas dejándome encargarme del trabajo financiero, puedo aceptarlo. De todos modos, no importa a qué organización me una, para mí es lo mismo. Sólo quiero tener algo que seguir haciendo. Kakuzu, que posee el modo resentimiento místico de la Tierra, es teóricamente inmortal. ¿Cuánto tiempo quiere vivir, o cuánto tiempo puede vivir, depende de si puede encontrar un corazón nuevo y sano para reemplazar el viejo? Así que lo que dijo es verdad. ¿Puedes venir a Konoha y decirle a Uchiha tus demandas en persona? Uzumaki Nagato respondió. Maté a casi todos los altos funcionarios de la aldea Takigakure antes de sacar a ese tipo, Uchiha Dalí definitivamente me admirará por este logro. La respuesta de Kakuzu equivalía a estar de acuerdo. Luego, Uzumaki Nagato utilizó la técnica de canalización inversa en él. En un abrir y cerrar de ojos, Kakuzu y el Hinchkriki de siete colas capturado fueron canalizados a Konoha por él. Al mismo tiempo, Uchiha Dalí resucitó con éxito a Noa Aralín después de obtener su tejido corporal. Naturalmente, todos volvieron a estar sorprendidos y entusiasmados. Pero dejemos que resuelvan los asuntos entre Noa Aralín, Kakashi y Uchiha Obito por su cuenta. Si no tienes nada que hacer, no me molestes. Voy a volver a descansar. Además, no provoques problemas. Uchiha miró vigorosamente a los muchos ninjas que tenía frente a él y desapareció inmediatamente después de decirle una palabra. Su último recordatorio obviamente estaba destinado a los miembros de la organización Akatsuki. Justo cuando todos estaban confundidos y lamentaban que el maestro Okage fuera realmente voluntarioso, de repente Uchiha apareció frente a ellos nuevamente. Por cierto, Minato, por favor, arregla este asunto y encuentra una base experimental adecuada para Orochimaru. Mientras no se entrometa, se podrán cumplir todos los requisitos razonables para él. Después de decir eso, Uchiha Dalí desapareció nuevamente. Esta vez sí se fue a la cama. El Reino del Hierro está situado entre el Reino de la Tierra y el Reino del Trueno, uno de los cinco principales reinos ninja. Este es un país cercano al mar, con una ubicación geográfica muy ventajosa y una gran fuerza militar. Esta es la razón por la que el Reino de Hierro ha podido protegerse en todas las grandes guerras ninja. Pero en ese momento, el líder del Reino de Hierro, el general Mifune, miró a todos los cortesanos frente a él con una expresión solemne. Han recibido información precisa. El cuarto Okage Uchiha de Konoha era tan poderoso que conquistó sucesivamente los cuatro países del viento, el trueno, el agua y la tierra, que también eran países grandes como su país del fuego. Ahora, no sólo el Reino del Viento, el Reino de la Tierra, el Reino del Trueno y el Reino del Agua se han vuelto uno con ellos, sino que también todos los pequeños países que rodean a estos grandes países también se han rendido. Aunque todavía no hay noticias de Konoha, no sé cuál es su actitud hacia el país neutral del país del hierro. Sin embargo, a juzgar por la situación actual, el Reino de Hierro ha quedado completamente aislado. Está rodeado por un superestado completo y extremadamente poderoso. Mifune-sama, creo que deberíamos contactar inmediatamente a la Nación del Fuego para mostrar nuestra buena voluntad y expresar nuestra esperanza de paz, de lo contrario, ¿podrían lanzar una guerra contra nosotros? Uno de los subordinados de Mifune presentó solemnemente su sugerencia. Su nombre es Okizuke, es un conocido maestro asesino de Iai en el Reino del Hierro, y es bastante poderoso. Las palabras de Okizuke fueron inmediatamente aceptadas por los demás. Sin embargo, Mifune frunció el ceño y no dijo nada. Tiene una visión y actitud diferente a la de sus subordinados, porque entiende el poder de esos ninjas mejor que nadie. Ahora todos los países ninja se han unido para formar un supertodo completo y unificado. Para los países que no forman parte de ellos, este es un superseñor, un coloso como un Big Mac. ¿Querer vivir en armonía con un país tan monstruoso? Eso es imposible. Mifune ahora está 100% seguro de que para cuando la Nación del Fuego maneje todos los asuntos, una nueva y completa superpotencia se integrará de arriba a abajo. Entonces, cuando llegue el momento, definitivamente tomarán medidas contra el Reino de Hierro. Y cuando ese momento llegue, el Reino de Hierro definitivamente no podrá competir. Por lo tanto, en lugar de esperar a ese momento, cuando el Reino de Hierro se enfrente a un ataque de una superpotencia y sus vidas queden reducidas a cenizas y ríos de sangre fluyan, es mejor tomar una decisión más sabia y decisiva ahora. ¿Señor Mifune? La voz de sus subordinados interrumpió los pensamientos de Mifune. Volvió a la realidad y miró a todos sus subordinados. Deja que alguien redate el papeleo. Bueno, dígale al cuarto Okage Uchiha de Konoha que nosotros, los del País del Hierro, estamos dispuestos a ser parte de su familia completa a partir de ahora. Utilizamos nuestras acciones reales para desempeñar nuestro papel y contribuir a la paz y la estabilidad del mundo entero. La decisión de Mifune dejó a todos los subordinados presentes atónitos e incrédulos. Y fue en ese momento cuando la puerta de su sala de conferencias se abrió violentamente. Para ser precisos, la puerta no fue empujada para abrirse, sino que explotó directamente por alguna fuerza poderosa. Después del sonido del boom, se levantaron columnas de humo y polvo. Todos miraron inconscientemente hacia la puerta, solo para ver una figura parada allí en medio del humo y el polvo. Al instante, todos, incluido Mifune, se pusieron alerta. —¿Ya has venido aquí? Un sudor frío brotó involuntariamente del rostro de Mifune. Pensó que era Uchiha Dalí quien lideraba a la gente para matarlo. En ese momento, el hombre que estaba fuera de la puerta también entró. Pronto todos vieron claramente su apariencia. Lo sorprendente es que este hombre no parece un ninja. No lleva la vestimenta habitual de los ninjas, ni tampoco lleva ningún protector en la frente ni identificación. Parece que este hombre es más un monje que un ninja. En su cabeza calva solo había una larga trenza parecida a una cola de caballo. Tiene una marca especial if debajo del ojo izquierdo. Lleva una túnica blanca ancha con rayas negras en los puños y el dobladillo. Después de entrar con paso arrogante, el hombre miró los rostros de todos y finalmente fijó sus ojos en el rostro de Mifune. La mano de Mifune ya estaba en el mango de su katana. Al notar que el hombre lo miraba, inmediatamente preguntó con voz profunda. ¿Quién eres? El resto de los guerreros también estaban en plena formación, y todos estaban listos para luchar como si estuvieran enfrentando a un enemigo poderoso. Mientras este hombre, no, este tipo que parece un monje se atreva a hacer cualquier movimiento imprudente, se abalanzarán sobre él y lo matarán a machetazos con espadas. Preséntate. El monje habló. El tono era muy indiferente, ni siquiera el de una persona viva. Todos los presentes, incluido Mifune, tenían expresiones severas al escuchar esto, sus cejas se fruncieron profundamente y miraron a este tipo con dudas en sus corazones. Mi nombre es Zixuan, y a partir de hoy este lugar será la base de Shei. Después de que el monje terminó de presentarse, miró a Mifune con calma. Este último preguntó con voz profunda. ¿Qué es la concha? Ahora habían confirmado que el hombre no era un ninja de Konoha. De la presentación de la otra parte, se puede ver que pertenece a una organización misteriosa, y esta organización se llama Shei. Sin embargo, nadie aquí ha oído el nombre a esta organización. ¿No quieres? Zixuan no respondió a la pregunta de Mifune, pero preguntó con frialdad. Al mismo tiempo, todos sintieron inmediatamente la aterradora intención asesina que emanaba de su cuerpo. En un instante, las expresiones de todos cambiaron drásticamente. No conocemos tus orígenes ni tu propósito. Incluso si aceptamos que uses este lugar como tu base, primero debemos comprender estas circunstancias. Si planean obligarnos a venir aquí, no somos vegetarianos. Mifune todavía no sabía a qué tipo de existencia se enfrentaba. Él se puso de pie. Su mano estaba firmemente presionada sobre su katana. Como líder del reino de hierro, un tipo desconocido apareció de repente y dijo palabras extremadamente groseras frente a tantos subordinados. Pase lo que pase, él tiene que hacer algo para presumir. De lo contrario, me avergonzaría demasiado de mi condición. Pero en el momento en que Mifune terminó de hablar, su subordinado Okosuke ya había dado un paso adelante. ¿Cómo puede el líder luchar personalmente con la gente? Como uno de los principales líderes del reino de hierro, por supuesto que tiene que ponerse de pie y enfrentar al enemigo en este momento. Okosuke ya ha sacado su espada. Y avanzó a grandes zancadas y señaló a Zixuan con una sola espada. Ese tipo grosero debería detenerse aquí. Si vuelves a ofender a nuestro líder del reino de hierro de esta manera, derramarás sangre en el acto. En realidad, Zixuan no tomó a su oponente en absoluto en serio. Caminó hacia la otra fiesta paso a paso. Presuntuoso. Okosuke vio al enemigo venir hacia él e inmediatamente sintió una fuerte amenaza. Impulsado por el instinto, atacó con fuerza a Zixuan con su espada. El chakra se adhiere de forma natural a la hoja. En el momento en que se blande la katana, el chakra, que es tan afilado como la hoja, se balancea y se libera como energía de espada. Se puede decir que el poder de este cuchillo es tan poderoso como cortar hierro como si fuera barro, y es indestructible. Sin embargo, chakra, la energía de la espada que volaba hacia Zixuan, pareció encontrarse con una barrera invisible, deteniéndose a dos metros frente a él e incapaz de avanzar. En un abrir y cerrar de ojos, estas energías de espada de chakra habían desaparecido por completo. Antes de que todos pudieran reaccionar a lo que estaba pasando, de repente, la energía de la espada del chakra que había desaparecido apareció nuevamente. Y volaron hacia Okizuke a mayor velocidad. ¡Zas! Una luz fría destelló. El cuerpo de Okizuke quedó petrificado en el lugar y congelado en el aire. Todo el lugar estaba tranquilo y silencioso. Todos no tenían idea de lo que estaba pasando, incluido Mifune. Pero sus corazones ya estaban tensos y sus expresiones nerviosas no podían ocultarse en absoluto. Hasta que la katana en la mano de Okizuke cayó al suelo con un sonido metálico. Entonces su cabeza cayó rodando como una sandía. Solo entonces todos se dieron cuenta de lo aterrador que era el enemigo. ¡Protege a Mifune-sama! Otro líder samurai y confidente de Mifune, Rikaku, rápidamente recobró el sentido cuando vio esta situación. Gritó antes de sacar su espada y lanzarse primero hacia adelante. Este grito de ira despertó inmediatamente a los demás. A excepción de Mifune, todos los samuráis presentes sacaron sus espadas y corrieron hacia Zixuan. Aquí quieren cortar al enemigo en pedazos. El rostro de Mifune estaba extremadamente solemne. Puede que los subordinados no puedan verlo, pero él lo vio claramente ahora mismo. El hombre usó algún tipo de ninjutsu que podía reflejar el daño y también absorberlo. Ante una existencia tan aterradora, puede que no sean capaces de defenderse en absoluto, pero eso no es necesariamente el caso. Mifune ya estaba observando cada movimiento de Zixuan. Quiere encontrar debilidades en sus enemigos. Solo toma un momento. Si aparece ese fallo, solo toma un momento completar el ataque. Su aura era baja y contenida, el chakra en su cuerpo estaba aumentando y ya había colocado su mano en el mango de la espada, listo para atacar con la espada en cualquier momento. Sin embargo, Mifune todavía era demasiado ingenuo. En el momento en que sus subordinados corrieron hacia Zixuan, de repente fueron lanzados por una explosión invisible de poder. La onda de choque de chakra en forma de espada de 360 grados sin ángulo ciego mató a todos los samuráis excepto a Ulakako a la vez. Todos parecían morir bajo una espada samurái invisible. Todos murieron de un solo golpe. En ese momento, Mifune y Satoko se quedaron estupefactos. En un abrir y cerrar de ojos, eran las únicas dos personas que quedaban con vida aquí. ¿Demasiado fuerte? Mifune-sama. Salga de aquí rápido. Lo detendré. Satokaku no era estúpido, e inmediatamente juzgó la situación y le gritó a Mifune. Sin embargo, Ligiao todavía pensaba de forma demasiado simple. Tan pronto como terminó de hablar, ya se había convertido en el objetivo del ataque. Zixuan simplemente levantó su mano hacia él, y de repente tres extrañas varillas negras penetraron el cuerpo de Ligiao. Su cuerpo instantáneamente se volvió incapaz de moverse, y el chakra en su cuerpo se volvió extremadamente desordenado y no podía usarse en absoluto. Yo, mi cuerpo en realidad? Riku miró el palo negro en su brazo con incredulidad, luego bajó la cabeza y subconscientemente miró exactamente el mismo palo negro en su pecho. Antes de terminar de hablar, sus ojos se oscurecieron y cayó al suelo. Ahora, solo quedan Mifune y una persona. Kian. Aunque me sentía muy asustado por dentro. Pero Mifune todavía sacó su katana. Miró a Zixuan solemnemente. ¿Qué es exactamente lo que quieres? Zixuan. La gente que no entiende lo que digo no necesita ser retenida, así que también puedes morir aquí. Al mismo tiempo que Zixuan respondió, de repente apareció frente a Mifune. Esta vez no usó ninjutsu ni liberó chakra, sino que simplemente usó habilidades físicas para luchar contra Mifune. De repente le dio una fuerte patada a Mifune en el estómago. Los ojos de Mifune brillaron y él inconscientemente saltó para evitarlo. Pero antes de que su cuerpo pudiera saltar, ya sintió un dolor agudo en el abdomen. Fue golpeado por la patada de Zixuan y voló en el lugar. Auge. El cuerpo de Mifune golpeó fuertemente la pared detrás de él, abriendo directamente un enorme agujero en la pared. Cayó en el mundo ventoso y nevado del exterior. Zixuan salió lentamente paso a paso. Al mismo tiempo, aparentemente por capricho, finalmente reveló todo sobre la organización Shei. Ya que vas a morir, no está de más decírtelo. Mi verdadero nombre es Tsutsuki Isshiki, y no pertenezco a este mundo. ¿Otsutsuki, Isshiki? Mifune se agarró el pecho, se apoyó en su katana y miró al hombre frente a él con sorpresa. Nunca había oído esos nombres extraños. Pero la otra parte dijo que no pertenecía a este mundo. Esta fue una noticia explosiva que fue suficiente para destruir la cognición tridimensional de las personas. Mifune finalmente entendió por qué el enemigo era tan poderoso, tan poderoso que incluso un hombre fuerte como él no podía contraatacar. Resulta que no pertenece en absoluto al mundo ninja, sino que es un hombre fuerte de otros mundos. En ese momento, Zixuan continuó hablando consigo mismo. Vine aquí con un solo propósito principal, resucitar a diez colas, cultivar nuevos árboles sagrados y plantar frutos de chakra, y luego comerlos. Por eso fundé Shei. No importa si no lo entiendes. En resumen, así es. Mientras hablaba, Zixuan ya había llegado frente a Mifune. Miró a Mifune, que estaba gravemente herido, y apretó el aire con la mano. En un instante, apareció un palo de chakra negro. Esta arma mortal acababa de matar al importante subordinado de Mifune, Sataku. En este momento, sufrirá el mismo destino. Mifune no estaba dispuesto a que lo mataran. Agitó su katana y se preparó para seguir luchando con el enemigo. Pero en ese momento Zixuan volvió a hablar. Después de escuchar mi explicación, ¿no tienes nada que preguntar? Por supuesto. Mifune respondió inmediatamente. No quería que lo mataran tan rápido. Además, hay muchas, muchas preguntas que quiero que la otra parte responda. En primer lugar, 10 colas, ¿te refieres a las bestias con cola del mundo ninja? Pero nunca he oído hablar de 10 colas. Solo he oído hablar de la existencia de las bestias de 9 colas, desde una cola hasta 9 colas. Además, ¿qué es el árbol sagrado? ¿Qué es la fruta de los chakras? Nunca había oído hablar de ellas. Mifune hizo todas las preguntas de una vez. No solo esperando ganar tiempo. Si tuviera la más mínima posibilidad de escapar, transmitiría esta importante información. El hombre frente a él, sin importar lo que hiciera a continuación, su intuición le decía a Mifune que definitivamente era una gran amenaza para el mundo ninja. Y ahora los únicos que pueden detener la ambición de este forastero son probablemente la aldea ninja de Konoha, que acaba de unir a todos los países del mundo ninja, y el hombre llamado Uchiha Diki. Después de escuchar la pregunta de Mifune, Sichuan lo miró fijamente por un rato. De repente, abrió la boca y extendió una invitación a Mifune. La organización Shade acaba de establecerse y yo soy el único miembro por el momento. Si realmente estás interesado en esto, puedes unirte a mi equipo. Con tu fuerza, puedes cumplir con las condiciones para convertirte en un compañero. El repentino cambio de actitud de Sichuan sorprendió a Mifune. Él puso los ojos en blanco y preguntó, ¿Quieres que haga algo por ti? Esa es la única manera de sobrevivir o morir. Sichuan dijo fríamente. El corazón de Mifune se conmovió de nuevo. Deliberadamente fingió dudar por un momento y luego tomó una decisión de inmediato, asintió con la cabeza y dijo, Puedo unirme a tu equipo, pero debes decirme toda la verdad. Reúne los monstruos de una a nueve colas del mundo ninja y sellalos con la estatua de Gedo, y luego podrás resucitar a la bestia con cola llamada Diez Colas. En otras palabras, Diez Colas es la colección de bestias de nueve colas desde una cola hasta nueve colas. La estatua de Gedo es la raíz del árbol sagrado y el cuerpo de Diez Colas. Después de resucitar, Diez Colas crecerá rápidamente hasta convertirse en un árbol divino después de absorber suficiente chakra y condensará la fruta del chakra con energía ilimitada. Al comerlo podemos evolucionar. Al comer constantemente la fruta de los chakras, ganaremos cada vez más poder y eventualmente evolucionaremos hasta convertirnos en un dios incomparable y supremo. Para eso estoy aquí. La explicación de Sichuan hizo que la expresión de Mifune quedara extremadamente sorprendida. Él nunca supo ni pudo imaginar que las bestias de nueve colas podrían fusionarse en un ser más poderoso. Ni siquiera sabía que existían árboles sagrados y frutos de los chakras. Todo lo que Sichuan dijo en ese momento no solo lo sorprendió, sino que también lo emocionó. El chakra es la fuente de todo poder. Incluso siendo un samurái, él todavía usa el chakra para luchar. Mifune sabía muy bien lo que significaba tener un chakra enorme. ¿Evoluciona hasta convertirte en el dios supremo? Bueno, última pregunta. ¿Ltsutsuki es tu apellido, verdad? ¿Sois una familia o no? Mifune miró fijamente a Sichuan. Justo cuando pensó que la otra parte no respondería a esta pregunta, Sichuan habló. El clan Ltsutsuki es una raza alienígena de alto nivel que es superior a todas las cosas. El mundo ninja es solo uno de los planetas administrados por nuestro clan. Yo solía ser el cuidador aquí. Mi deber era plantar árboles sagrados y recuperar frutos de chakra. Aquí termina la sesión de preguntas y respuestas. ¿Cuál es tu actitud? Sichuan miró a Mifune con indiferencia. Como líder del reino de hierro, Mifune ha experimentado todo tipo de tormentas a lo largo de los años, y Mifune, que está bien informado, no se perderá por completo en este momento. Ante la pregunta retórica de Sichuan, Mifune parecía muy tranquilo. Pregunto. Entonces, ¿qué obtendré si me uno a tu equipo y te ayudo a cumplir tu deseo? Después de comer la fruta chakra, puedes obtener un poder inimaginable y evolucionar en un nuevo miembro del Tsutsuki. Esto es lo que el propio Sichuan dijo claramente cuando lo explicó hace un momento. Si ese es el caso, Mifune ciertamente quiere una parte del pastel. La tentación de evolucionar hasta convertirse en el Dios Supremo paso a paso es realmente demasiado grande. Comparado con la mera paz del mundo ninja, este pequeño objetivo de jugar a las casitas no es nada en absoluto. Pero estará de acuerdo este chico que está frente a mí. Mientras seas miembro de la concha y me ayudes a lograr mi objetivo, distribuiré la fruta del chakra a cada uno de ustedes cuando llegue el momento. Actualmente, solo estamos tú y yo en la organización, así que después de resucitar con éxito a diez colas y recuperar la fruta chakra en el futuro, el poder de la fruta se dividirá equitativamente entre tú y yo. Sichuan no dudó en absoluto y dio la respuesta inmediatamente. Una promesa así, aunque solo sea cierta una parte, es suficiente para provocar una tentación sin igual. Mifune se conmovió. Su plan anterior de escapar aquí y luego reportarse en Konoha, pidiendo a Uchiha que tomara acciones enérgicas contra este poderoso enemigo, había sido descartado hace mucho tiempo de su mente. Ahora solo quiere ser eterno. Entonces, ¿qué vas a hacer a continuación? ¿Cuál es tu plan? Mifune preguntó. Entonces aceptaste unirte, ¿verdad? A continuación, tenemos que encontrar primero un instrumento adecuado. ¿Herramienta? Mifune estaba claramente confundido. Mi cuerpo actual es demasiado débil y necesito usar equipo para completar mi reencarnación. Sichuan no ocultó nada y continuó explicando. Sus palabras dejaron a Mifune sin palabras. Este cuerpo ahora, es demasiado débil. Mira, ¿es esto lo que dice la gente? Incluso en ese estado llamado débil, no podía aprovecharse a este hombre. Incluso puede ser asesinado directamente por el oponente. Si lo que dijo Sichuan es cierto, ahora solo se encuentra en un estado muy débil y no ha recuperado su verdadera fuerza. Entonces, ¿en qué se convertirá este hombre cuando recupere su verdadero poder? Tan pronto como pensó en esto, Mifune sintió un profundo miedo en su corazón, y al mismo tiempo, un calor desconocido se levantó. Si también puedo obtener el poder de la fruta del chakra condensada del árbol sagrado, ¿puedo también convertirme en un ser poderoso como Sichuan? Mientras puedas, cualquier precio que pagues valdrá la pena. Entonces, ¿cómo podemos encontrar el dispositivo adecuado? Mifune preguntó con curiosidad. En ese momento, Sichuan se acercó y le agarró la muñeca. Ante los ojos atónitos de Mifune, una brillante corriente de luz emergió del cuerpo de Sichuan. Formaron un flujo de datos como la estructura de doble hélice del árbol y penetraron rápidamente en su cuerpo. Sin embargo, Mifune no sintió nada inusual. Después de un momento, Sichuan soltó su mano. Te inyecté mi cuña, que contiene toda mi información genética y mi poder. Después de que se complete la descongelación de la cuña, si tu cuerpo cumple con los requisitos del recipiente, se convertirá en un recipiente adecuado para mi reencarnación, y también obtendrás todo mi poder. Si no puedes soportar mi chakra, entonces es un recipiente inadecuado y no tendrá ningún efecto sobre ti. Tú sigues siendo tú. Las palabras de Sichuan fueron tan despreocupadas. Era como si estuviera contando algo que no tenía nada que ver con él. Sin embargo, Mifune se sintió muy incómodo después de escuchar estas palabras. Finalmente entendió que el llamado recipiente era sólo una herramienta, o un contenedor que podía albergar al Tsutsuki detrás de Sichuan. El actual Sichuan también es un contenedor similar. Aunque se dice que si se cumplen las condiciones del arma se puede obtener todo el poder del hombre, pero si es momento llega, ya no será él mismo. Si te quitan el cuerpo, también perderás tu conciencia y te convertirás en un Tsutsuki-iki. Esto era diferente del plan original de Mifune. Aunque anhela volverse eterno y convertirse en un dios incomparable. Pero él no quiere ser un contenedor para el Tsutsuki. Pero ahora, el trato está hecho, la cuña ha sido cortada por el oponente y no puede vencer a este hombre, así que aunque Mifune estaba insatisfecho, no mostró ningún signo de ello. Si no soy adecuado, ¿no serían en vano tus esfuerzos? Mifune preguntó con indiferencia. De hecho, ya ha comenzado a planificar en su corazón cómo deshacerse de este hombre. Zixuan respondió. Por eso tenemos que seguir buscando más armas. Empecemos por este país. Mientras hablaba, se preparó para salir. Pero en ese momento Mifune dijo. Pero, ¿cómo planeas lidiar con Uchiha Dalí y Konoha detrás de él? Estas palabras detuvieron inmediatamente a Zixuan. Giró la cabeza y miró a Mifune confundido. ¿Quién es Uchiha Dalí? Esas palabras también sorprendieron un poco a Mifune. La otra parte no sabía quién era Uchiha Dalí. Acaba de llegar aquí. O tal vez ya había estado en un lugar donde la información estaba cerrada, por lo que no entendía en absoluto la situación actual del mundo ninja. Pensando con sorpresa, Mifune no desperdició palabras e inmediatamente informó a la otra parte sobre la situación actual en el mundo ninja. Después de la tercera guerra ninja, un poderoso ninja llamado Uchiha nació en Konoha. No sólo se convirtió en el cuarto ocaje de la aldea ninja de Konoha en el país del fuego, sino que después de llegar al poder, también conquistó el mundo con su poderosa fuerza. El resto del país. Hasta ahora, a excepción de nosotros, el reino de hierro, que aún no nos hemos rendido ante ellos, todos los países del mundo, grandes y pequeños, se han convertido en afluentes de Konoha. Si planeas implementar ese plan, creo que primero debemos enfrentar una fuerte presión por parte de los Uchiha. La explicación de Mifune hizo que los ojos de Zixuan se volvieran fríos instantáneamente. Él realmente no entendía estas situaciones. Porque desde mucho tiempo antes de hoy, había estado en un estado de semidormido. Esto se debe a que el cuerpo del monje Zixuan es demasiado débil. Fue completamente incapaz de soportar el enorme chakra del Tsutsuki y Shiki como su anfitrión. Aunque poseer la cuña le permitió a Zixuan vivir durante miles de años como mortal, a medida que pasaba el tiempo, este cuerpo gradualmente alcanzó su límite. Para decirlo sin rodeos, el cuerpo de Zixuan puede colapsar en cualquier momento. Esta es también una razón importante por la que este cuerpo caerá en letardo de vez en cuando, lo que resultará en la incapacidad de moverse libremente en Tsutsuki y Shiki. Por lo tanto, la máxima prioridad es encontrar el recipiente verdaderamente adecuado. Zixuan no le explicó a Mifune que su cuerpo caería en un estado de letardo de vez en cuando debido a una debilidad excesiva. Él simplemente respondió con indiferencia. ¿Es fuerte Uchiha? Ignoremos a esta gente por el momento. Mientras no vengan a provocarnos, no tenemos por qué ser sus enemigos por el momento. Cuando recupere completamente mis fuerzas, no valdrá la pena mencionar a estos tipos. Él mismo sabe mejor lo débil que es su cuerpo. La acción anterior para lidiar con estos guerreros del reino de hierro parecía simple, pero de hecho había puesto mucha presión sobre su cuerpo. Ahora va a descansar un rato. Y esta es también la razón para traer a Mifune a unirse a su equipo. Necesita un agente que continúe la tarea de encontrar el dispositivo durante su tiempo de descanso. ¿Puedo saber su nombre? Zixuan miró a Mifune y recién ahora recordó preguntarle el nombre a ese tipo. Mifune. Entonces a partir de hoy serás miembro de la formación interna de Shei. Después de eso, tu tarea será buscar posibles armas. Si las encuentras, infórmame de ellas. El sello de cuña en tu mano solo necesita ser inyectado con chakra para hablar conmigo directamente. Después de decir eso, Zixuan ignoró a Mifune, saltó del camino y abandonó el hielo y la nieve con el rugido de un boom sónico como el de un avión de combate. Al ver a Zixuan desaparecer en el horizonte, Mifune se subió las mangas con sorpresa, levantó el brazo para comprobarlo y, efectivamente, vio una marca de cuña en la palma de su mano. El despertado al Tsutsuki encontró y conquistó a Mifune, el segundo miembro de la organización Shei, al tomar el control del cuerpo de Zixuan. Bajo la superficie aparentemente pacífica del mundo ninja, hay corrientes subterráneas y peligros. Y al mismo tiempo, en otro rincón del mundo. Un brote verde apareció de repente en la tierra árida. Después de un rato, un hombre negro con una planta carnívora en la cabeza surgió de la tierra y finalmente apareció en el suelo. Estás despertado. Este Hijo miró sus manos y luego el entorno desolado y poblado que lo rodeaba. Rápidamente recibió todo tipo de información en su cabeza y lo entendió todo. El cuerpo de Black Zetsu ha contado todos los acontecimientos a los clones de Black Zetsu que acechan alrededor del mundo a través de la transmisión de energía natural. Uchiha vigorosamente. Parece que la única forma de lidiar con este tipo es resucitar a Madara. Entonces, ahora necesitamos encontrar primero el cuerpo de Madara, y luego usar el arte de la reencarnación para resucitarlo. Hablando consigo mismo, este clon de Zetsu negro se fusionó rápidamente con la tierra y desapareció. El cuerpo de Zetsu negro había presenciado a Orochimaru realizar el jutsu de la reencarnación de la tierra antes. Así que naturalmente aprendió este truco. Y también pasó este movimiento a todos los clones. Uchiha abrió los ojos lenta y vigorosamente, sólo para encontrarse con oscuridad. Resultó que ya era de noche antes de que me diera cuenta. Al sentir el chakra extremadamente excitado y creciente en su cuerpo, estaba muy satisfecho. El beneficio que le brinda la comprensión que desafía al cielo no es sólo la capacidad de comprender superhabilidades en cualquier momento, sino también cuando no está en un estado de lucha, siempre que se concentre, también puede mejorar continuamente su fuerza. Por ejemplo, sólo necesita sentarse en el tatami y meditar como lo hizo hace un momento, y puede continuar optimizando el método de refinamiento de los chakras y la velocidad de refinamiento poco a poco, y en última instancia, los cambios cuantitativos conducen a cambios cualitativos. Ahora, el nivel de chakra en su cuerpo ha superado por completo el nivel anterior. Tanto la cantidad de chakra como la velocidad de refinamiento de chakra han alcanzado una altura sin precedentes. Pero este es sólo un aspecto de la gran mejora de Uchiha. A medida que chakra mejora, sus habilidades en otros aspectos también se fortalecen aún más. Si se compara el chakra con el uno, las distintas habilidades del Uchiha son el cero después del uno. Sin este uno, incluso si tiene más cero, no equivale a nada. Y con uno, cuantos más cero haya detrás, más fuerte será naturalmente su fuerza. Si uno se actualiza de dos o incluso a tres o cuatro, entonces la fuerza de Uchiha aumentará en un gran nivel. Esa es la verdad. Miró el cielo, pero no podía dormir de todos modos. Todavía faltaban varias horas para el amanecer, por lo que Uchiha Dalí volvió a cerrar lentamente los ojos y continuó usando su comprensión que desafiaba al cielo para fortalecer sus habilidades. Anteriormente, se dio cuenta del poderoso poder de la pupila, el poderoso ojo de la reencarnación. Este es el superojo del Samsara que es superior a cualquier nivel de ojo del Samsara e incluye todas las habilidades conocidas del ojo del Samsara. Incluyendo el Zenxin que obstaculiza el cielo, la devastación planetaria de Dios, el ninjutsu espacial, el ataque aéreo Yagogami, los huesos de ceniza asesinos, etc. Sin embargo, Uchiha cree firmemente que estas capacidades pueden seguir creciendo y optimizándose. Ahora quiere optimizar aún más el poder de sus ojos. Puede que otros no lo sepan, pero Uchiha Dalí lo entiende muy bien. Puede que haya aparecido el verdadero enemigo. En lo profundo de la Tierra. El clon de Zetsu Negro llegó aquí. Y aquí, el cuerpo de Uchiha Madara fue encontrado con éxito. Sin demora, agarró un Paijue que había preparado de antemano. ¿No estamos en el mismo grupo? El Zetsu Blanco miró extrañado al Zetsu Negro que tenía delante. Acababa de despertarse. Cosas como él están por todas partes en el espacio subterráneo donde solían estar las raíces del árbol sagrado. Es sólo que estos Zetsu Blancos cayeron en un estado permanente de sueño porque perdieron el apoyo de Chakra. Mientras se les proporcione suficiente Chakra, pueden despertar y resucitar, y luego convertirse en una poderosa fuerza de combate que no se puede ignorar. Y ahora, este Zetsu Blanco está a punto de convertirse en un sacrificio para Uchiha Madara, la reencarnación del clon de Zetsu Negro. Sin embargo, es evidente que aún no ha comprendido la situación. Estos son tiempos especiales. Los compañeros de equipo pueden ser traicionados cuando es necesario, ¿verdad? El clon de Black Hue sonrió ferozmente y no explicó mucho. Después de decir eso, activó directamente el arte de la reencarnación desde la tierra sucia. Este ninjutsu fue aprendido por el maestro de Black Zetsu, Orochimaru. Pensé que era un ninjutsu inútil, pero no esperaba que fuera útil hoy. Cuando el clon de Black Hue utilizó la técnica de reencarnación de tierra sucia, Bai Hue, que estaba en el suelo aturdido, fue tragado por la tierra sucia en un instante. Después de un tiempo, Uchiha Madara se reencarnó. Finalmente funcionó. Parece que ese tal Orochimaru no es inútil. Realmente nos trajo un ninjutsu muy interesante. Bueno, hay algo que necesito decirte, Madara. Tu plan fracasó. Tu tribu, llamada Uchiha Dalí, destruyó nuestro plan y trastocó todo. El clon de Zetsu Negro le explicó al reencarnado Uchiha Madara frente a él. Pero mientras hablaba, descubrió que algo andaba mal. El clon de Zetsu Negro notó que algo andaba mal con el Uchiha Madara reencarnado frente a él. En ese momento, este hombre lucía muy diferente a antes. Tenía el pelo largo y negro y un rostro joven. Aunque en verdad era Uchiha Madara, sus ojos parecían un poco distraídos. Ni siquiera tiene el aura que un hombre superfuerte debería poseer. ¿Podría ser que, esta técnica sea defectuosa? El clon de Zetsu Negro inmediatamente pensó en esta posibilidad. Entonces, intentó llamar a Uchiha Madara frente a él nuevamente. Parece que no recuerdas quién soy, Madara. Tú. Uchiha Madara giró la cabeza y miró al clon de Zetsu Negro. Absolutamente. Aunque su reacción pareció un poco lenta, aún así gritó el nombre de Eijue. Parece que no has perdido toda la conciencia. ¿Por qué estoy aquí? Uchiha Madara miró sus manos sin comprender. Tan pronto como terminó de hablar, de repente se cubrió la cabeza y frunció el ceño. Mi cuerpo parece estar restringido por algún tipo de poder, no puedo ejercer mi poder. Se miró las manos otra vez y murmuró para sí mismo. El clon de Eijue inmediatamente frunció el ceño cuando escuchó estas palabras. Como era de esperar, esta técnica de reencarnación a partir de tierra sucia tiene defectos. Entonces, tus habilidades en la vida están limitadas debido a esta técnica? Y también parece que tienes cierta pérdida de memoria? El clon del Zetsu Negro dijo tentativamente. Mi memoria está bien. ¿Cómo va el plan? Esta es la técnica de Senjuto Vibama. No es un gran problema. Ahora que he resucitado, parece que estás listo. Uchiha Madara recuperó poco a poco su antiguo impulso. Pero esto solo se refleja en la expresión verbal. Su verdadero poder aún no muestra señales de regresar. Como era de esperar, no escuchaste lo que acabo de decir, el clon de Zetsu Negro le repitió de mala gana las palabras que le explicó a Uchiha Madara al principio. Después de enterarse de la verdad, Uchiha Madara miró sus manos y pensó profundamente. Uchiha Dalí, un nombre del que nunca había oído hablar. Ese tipo realmente arruinó nuestro plan. Así que ese tipo, Obito, no puede derrotar a su oponente, pero es cierto, el talento de ese tipo no es tan bueno en primer lugar. Uchiha Madara fue el primero en menospreciar a Uchiha Obito. Luego miró con calma al clon de Black Hue. Esta técnica limita la mayor parte de mi fuerza. Necesito una técnica más completa para restaurar mi fuerza. Si simplemente resucito en este estado, incluso si puedo desbloquear esta técnica, no aumentará mi poder en absoluto. Déjamelo a mí. Luego encontraré una forma de mejorar esta técnica. El clon de Zetsu Negro prometió de inmediato. ¿Además dónde están mis ojos? Uchiha Madara preguntó de nuevo. Por supuesto, se refería al par de ojos Samsara que le fueron entregados a Uzumaki Nagato. El clon de Zetsu Negro luego reveló que todos los miembros de la organización Akatsuki, incluido Uchiha Obito, se habían refugiado en Uchiha Dalí. Después de escuchar estas situaciones, Uchiha Madara no solo no se enojó como se esperaba, sino que también se interesó mucho. Parece que este chico llamado Uchiha Dalí tiene algunas habilidades. Puedo hacer que todos esos tipos se rindan ante mí. En ese caso, me gustaría conocerlo por un tiempo. Estas palabras hicieron que la expresión del clon de Black Hue cambiara en el acto. ¿Vas a ver a Uchiha Dalí? Habiendo visto al poderoso Zetsu Negro de Uchiha con sus propios ojos, incluso su clon sintió un miedo profundo de ese hombre. El actual Uchiha Madara no ha recuperado completamente su fuerza. Si te apresuras a buscar la mala suerte de Uchiha, si algo inesperado vuelve a suceder, entonces todas tus esperanzas realmente se arruinarán. El plan de Kaguya para resucitar a su madre el Tsutsuki es completamente inútil. Este no era de ninguna manera un resultado que él pudiera aceptar. En este momento, Uchiha Madara no conocía los pensamientos internos de Ei Zetsu. Al verlo tan nervioso, pensé que simplemente estaba haciendo un escándalo y que nunca había visto el mundo. No importa cuán fuerte pueda ser un mocoso de la próxima generación, ¿cómo puede ser tan fuerte? Aunque no puedo usar todo el poder que tenía cuando estaba vivo, no tienes que preocuparte demasiado. Él no puede hacerme nada todavía. A los ojos de Uchiha Madara, solo Senju Asirama es el verdadero oponente. En su opinión, las demás personas son simplemente niños a los que les gusta jugar a las casitas. En ese momento era obvio que no tomaba en serio a Uchiha en absoluto. Al ver que Uchiha Madara parecía estar subestimando al enemigo, el clon de Zetsu Negro abrió la boca y dudó. Después de dudar por un momento, no pudo evitar recordarle. Madara, ese chico no es simple. Él es el hombre que unificó todo el mundo ninja. Justo cuando el clon de Black Hue terminó de hablar, escuchó un nítido sonido de click. El suelo bajo los pies de Uchiha Madara se agarietó y se agarietó. Cuando se trata de unificar el mundo ninja, Uchiha Madara no puede evitar sentirse enojado en su corazón. Él pensó lo mismo en aquel entonces. No es necesario formar alianzas con otros países ninja, solo conquistarlos directamente. Sin embargo, ese maldito de Senju Asirama se negó a aceptar esta propuesta. Insistió en formar una alianza con los cuatro restantes de los cinco países principales, e incluso distribuyó las bestias de nueve colas a esos países. Esta fue también una de las razones fundamentales por las que estalló una feroz batalla entre él y Senju Asirama. Es una lástima que me falta un paso para mudarme. Incapaz de derrotar a Senju Asirama. De lo contrario, el mundo ninja actual podría haber instaurado una paz permanente hace mucho tiempo. Este siempre ha sido el arrepentimiento interno de Uchiha Madara. Esta es también la razón fundamental por la que ha estado planeando y tratando de causar grandes cambios en el mundo ninja durante tantos años. Es muchacho Uchiha Dalí, ¿cuál es el propósito de unificar el mundo ninja? En ese momento Uchiha Madara de repente sintió curiosidad. El clon de Eijuena le dijo estas cosas ahora. Al escuchar la pregunta de Uchiha Madara, los ojos del clon de Zetsu Negro se congelaron levemente y se giraron con calma. Él planea conquistar todos los países y convertirse en el señor del mundo. El clon de Zetsu Negro todavía está pensando en cómo inventar una razón más apropiada que pueda despertar la ira de Uchiha Madara. ¿Qué pasaría si Uchiha Madara supiera que el objetivo fundamental de Uchiha de unificar el mundo ninja era crear un mundo de paz permanente? Después de todo, no fue la razón por la que engañé a este hombre sólo para crear un mundo de paz eterna. ¿Convertirse en el señor del mundo? ¡Ja ja! Uchiha Madara se burló de tal objetivo. Sin duda, es sólo la idea de un niño pequeño. El patrón todavía es demasiado pequeño. Como tengo la capacidad de unificar el mundo ninja, por supuesto que quiero traer la paz al mundo, no buscar la hegemonía. Cuando dices eso, quiero conocerlo aún más. Mientras hablaba, Uchiha Madara ignoró a Zetsu Negro y se dio la vuelta para caminar hacia el pasaje que conducía al suelo. Al ver a Uchiha Madara girarse y marcharse, el clon de Zetsu Negro dudó y lo siguió como si nada hubiera pasado. Sólo puede dar un paso a la vez. Lo mejor es que Uchiha Madara puede resolver a Uchiha Dalí y todos los obstáculos. Continúa siguiendo su plan para infligir Tsukuyomi infinito en todo el mundo y resucitar a 10 colas, lo que le permite resucitar con éxito a su madre el Tsutsuki Kaguya. De lo contrario, no le importaría llevar a Uchiha Madara. Entonces, ¿de verdad vas a conocer a ese chico? El clon de Zetsu Negro todavía encontró la idea un poco ridícula. ¿No sería peligroso si Uchiha Dalí ni siquiera le pusiera cara a Uchiha Madara? Pensó que Uchiha Madara era un tonto. Pero en realidad, Uchiha Madara no es tan imprudente como imaginaba. En ese momento, Uchiha Madara se detuvo y se giró para mirar al clon de Zetsu Negro. ¿Nagato está en Konoha ahora, verdad? Sí, él y Obito se unieron al fuerte equipo de Uchiha. El clon de Zetsu Negro asintió. Al escuchar esto, Uchiha Madara inmediatamente activó su percepción. Cerró los ojos levemente, lo sintió por un momento y luego fijó la posición de Uzumaki Nagato. Tu tarea ahora es traerme la copia original de la reencarnación de Uzumaki. No necesitas preocuparte por otras cosas. Comprendido. El clon del Zetsu Negro observó la figura de Uchiha Madara continuar caminando hacia afuera. Esta vez no intentó disuadir a la otra parte. Justo ahora, Uchiha Madara mencionó a Uzumaki Nagato, lo que significa que lo más probable es que recupere su propio par de ojos del Samsara. Si este es el caso entonces me siento más tranquilo. Mientras se obtenga el ojo Samsara, la fuerza de Uchiha Madara alcanzará un nuevo nivel. Pensándolo bien, es más que suficiente lidiar con Uchiha. Afuera de la Villa Ninja de Konoha, en una montaña alta. Desde aquí se puede contemplar todo el pueblo de Konoha, y también se puede ver la roca Okage a lo lejos. Al contemplar este enorme y próspero pueblo pacífico, Uzumaki Nagato, Yaiko y Conan estaban bastante emocionados. Esta es la aldea de Hiraiya-sensei. Uzumaki Nagato murmuró para sí mismo. Es realmente pacífico. Conan también expresó su admiración. Ahora el mundo ninja ha sido completamente unificado y veremos el nacimiento de una era pacífica y próspera. Yaiko lo siguió. Tan pronto como las palabras cayeron, los tres de repente se sintieron cautelosos al mismo tiempo. Los tres miraron hacia atrás al mismo tiempo, donde una figura aterrizó lentamente. La otra persona se ve un poco rara. Todo el cuerpo parecía estar hecho de arcilla y la piel de todo el cuerpo estaba cubierta de grietas. Pero este hombre todavía transmite a la gente un sentimiento muy fuerte de opresión. Por fin te encontré. Uchiha Madara aterrizó en el suelo y miró directamente a Uzumaki Nagato, como si estuviera mirando a su presa. Los tres Uzumaki Nagato, que nunca habían visto al verdadero Uchiha Madara, naturalmente no conocían su identidad. En ese momento, Uzumaki Nagato preguntó con voz profunda. ¿Quién eres? Uchiha Madara. Estoy aquí para recuperar mis ojos. Uchiha Madara no dijo tonterías en absoluto y lanzó un ataque mientras hablaba. Al verlo cargando directamente hacia este lado, Conan y Yaiko reaccionaron de inmediato. Sin embargo, Conan estaba a punto de formar un sello y usar la danza del papel shiki para controlar el movimiento del oponente, pero Uchiha Madara le dio una patada y quedó boca abajo en el lugar. Salió. Yaiko comenzó a pelear con Uchiha Madara usando su taijutsu, pero no esperaba que Uchiha Madara lo golpeara y lo derribara con solo unos pocos movimientos. Sin embargo, tanto Conan como Yaiko se recuperaron rápidamente, saltaron de nuevo y, junto con Uzumaki Nagato y otros tres, rodearon a Uchiha Madara en el centro. La fuerza realmente se ha debilitado tanto. Uchiha Madara frunció el ceño y miró sus manos. Si yo estuviera en mi mejor momento, con esos tres puñetazos y dos patadas de ahora, esos malditos oponentes habrían sido derrotados hace mucho tiempo. No esperaba que ahora fuera tan débil. Esto le hizo sentir muy enojado. Pero al mismo tiempo, también se puso serio. Si realmente eres Uchiha Madara, entonces viniste aquí por error. Tu enemigo no está aquí. Uzumaki Nagato miró a Uchiha Madara que estaba hablando consigo mismo y le recordó. Aquellos que conocían la verdad, naturalmente sabían que Uchiha Madara era solo una pobre persona que fue engañada y utilizada por Black Zetsu. Ahora Uchiha Madara aparece de repente, y es obvio que Black Zetsu está detrás de esto. En cualquier caso, Uzumaki Nagato planea explicar claramente primero y decirle a Uchiha Madara la verdad. Sin embargo, Uchiha Madara no tenía intención de escuchar su explicación. El calentamiento ha terminado, ahora vamos a ponernos manos a la obra un poco más en serio. Dijo Uchiha Madara y se movió nuevamente. Esta vez su velocidad era mucho más rápida que antes, y el poder al golpear no era comparable al de antes. Conan fue el primero en recibir un puñetazo, y ni siquiera tuvo oportunidad de contraatacar. Conan, retírate. Déjamelo a mí y a Nagato. Vuelve tú e informa al señor Dalí. Yaiko observó a Conan sufrir derrotas consecutivas, e inmediatamente vio que su oponente no era simple, e inmediatamente dio instrucciones precisas. Sabía que Conan solo sufriría más si continuaba quedándose allí, y eso no ayudaría en nada, e incluso se convertiría en una carga para él y Nagato. Si el oponente es Uchiha Madara, la opción más correcta es regresar y reclutar refuerzos. Al oír esto, Conan no dijo ninguna tontería. De repente, un par de alas de papel brotaron de su espalda. Ella agitó sus alas y voló hacia el cielo, volando rápidamente en dirección a la aldea de Konoha. Uchiha Madara miró a Conan, y entonces una púa de estilo madera apareció en su palma. Lanzó la estaca de estilo madera que tenía en la mano como si fuera una jabalina. Pero justo cuando la jabalina estilo madera estaba a punto de golpear el cuerpo de Conan, de repente comenzó a disminuir rápidamente como si estuviera afectada por alguna fuerza. En un abrir y cerrar de ojos, se detuvo en el aire. Luego ocurrió algo aún más extraño. Esta jabalina estilo madera giró y voló rápidamente hacia Uchiha Madara. Te subestimé. No esperaba que pudieras desarrollar el poder de mis ojos hasta tal punto. Uchiha Madara miró a Uzumaki Nagato. Justo ahora, fue Uzumaki Nagato quien usó el bien Tiane Tenki para controlar la jabalina estilo madera, evitando que atacara a Conan y contraatacando con éxito a Uchiha Madara. Un sonido de silbido. La jabalina golpeó el lugar donde se encontraba Uchiha Madara, pero Uchiha Madara ya había desaparecido. Nagato, detrás de ti. Yaiko vio aparecer a Uchiha Madara, y mientras gritaba un recordatorio, también usó el poder del ojo del Samsara. Levantó la mano y, de repente, la palma de su mano se abrió y aparecieron una serie de cañones Shura. El actual Yaiko, después de ser resucitado vigorosamente por Uchiha, no sólo conserva todas las habilidades de Pa Intento cuando era controlado por Uzumaki Nagato como cadáver. También combinó los poderes de los otros cinco dolores en uno. Significa que también tiene el mismo poder que Uzumaki Nagato. Uchiha Madara sintió la presión instantáneamente. Aiko disparó el cañón Shura directamente a Uchiha Madara. Docenas de cañones Shura volaron hacia el objetivo, pero al segundo siguiente Uchiha Madara había desaparecido. No sólo evitó perfectamente todos los ataques del cañón Shura, sino que también se teletransportó hacia Yaiko. ¿Quieres bailar también? Uchiha Madara miró al objetivo con indiferencia y luego golpeó a Yaiko con fuerza en el abdomen. Sin embargo, su expresión cambió ligeramente en el siguiente segundo. Porque el toque devuelto por su puño no era como golpear el cuerpo del oponente, sino como ser resistido por alguna fuerza invisible. Shinra Tenzen. Yaiko escupió lentamente estas cuatro palabras. En un instante, estalló una fuerza repulsiva tiránica, y Uchiha Madara fue tomado por sorpresa y arrojado instantáneamente. Pero lo terrible es que en ese momento, Uzumaki Nagato detrás de él también comenzó a tomar acción. Todas las cosas son atraídas por el cielo. Abrió las palmas de las manos y ejerció una fuerte gravedad sobre el objetivo. Uchiha Madara, que estaba en el aire, fue repentinamente derribado con fuerza. Su expresión cambió inmediatamente. Inesperadamente, subestimó la fuerza de estos dos tipos. El cuerpo voló hacia Uzumaki Nagato sin control, y en ese momento Uchiha Madara también notó que había una varilla negra de chakra en la mano de Uzumaki Nagato. Interesante. Uchiha Madara ajustó rápidamente su postura corporal. Estilo fuego El fuego está extinguido. Una enorme bola de fuego sale disparada hacia el objetivo. En un instante, las furiosas llamas envolvieron al oponente y, al mismo tiempo, la gravedad que actuaba sobre él desapareció. Pero antes de que Uchiha Madara pudiera estar feliz, vio que el área de las llamas frente a él comenzó a disminuir rápidamente, y en un abrir y cerrar de ojos, fue completamente absorbida por Uzumaki Nagato. La técnica de sellado consiste en absorber los sellos. Incluso dominas esta técnica. No está mal. Hiciste un gran trabajo desarrollando mis ojos. Uchiha Madara mostró una sonrisa de satisfacción. De esta manera ya no tengo que trabajar tan duro. Aunque lo dijo, no atacó a Uzumaki Nagato, sino que apareció frente a Yaigo con una técnica de teletransportación. Estilo de madera creación en un bosque profundo. El suelo tembló. Inmediatamente después, apareció una innumerable vegetación por todos lados, formando en un instante un exuberante y vasto bosque primigenio. Este bosque está completamente controlado por Uchiha Madara. Las plantas en el suelo y a su alrededor comenzaron a atacar a Yaigo. Lo que es aún más terrible es que Yaigo de repente sintió que el chakra en su cuerpo fluía más rápido. Shinra Tenzen. Vio innumerables plantas que lo rodeaban y se envolvían a su alrededor, con la intención de enredarse, e inmediatamente utilizó su movimiento definitivo. Con un boom, la fuerza repulsiva hizo volar todos los obstáculos circundantes y explotó en innumerables escombros. Sin embargo, en el segundo siguiente, más plantas crecieron salvajemente y comenzaron a rodearlos nuevamente. En un abrir y cerrar de ojos, Yaigo quedó enredado con innumerables enredaleras. Seis caminos Cañón Shura. Abrió su mano y usó nuevamente el Cañón Shura hacia Uchiha Madara frente a él. Por otro lado, Uzumaki Nagato también usó la técnica psíquica de los seis caminos, convocando a todas las bestias psíquicas de los seis caminos para ayudar a destruir el bosque. Pero al segundo siguiente, vieron un enorme gigante de chakra aparecer en el cuerpo de Uchiha Madara, envolviéndolo en su interior. Este gigante de chakra creció hasta 100 metros de altura en un abrir y cerrar de ojos, y cortó a Yaigo con un solo golpe de la espada gigante de chakra. ¡Ups! Todas las cosas son atraídas por el cielo. Al ver que la situación no era buena, Uzumaki Nagato inmediatamente utilizó este movimiento en Yaigo para atraerlo. Ahora Yaigo está enredado entre innumerables enredaderas y su cuerpo no puede moverse. Si no tomaba medidas, el cuchillo de Uchiha Madara podría lastimarlo. Después de rescatar a Yaigo, Uzumaki Nagato inmediatamente lanzó un contraataque. Shinra Tensei. Utilizó el Shinra Tensei contra Uchiha Madara quien estaba protegido por su sanoyo, pero la aterradora repulsión hizo estallar todo a su alrededor y destruyó toda la vegetación. Pero cuando la fuerza repulsiva actuó sobre el enorme chakra gigante de Uchiha Madara, no fue capaz de causar ningún daño. Rugido, rugido, rugido. La aterradora fuerza repulsiva golpeó al gigante de chakra, lo que solo provocó algunas vibraciones, pero no logró sacudir al gigante en absoluto. Ni siquiera Uchiha Madara dio un paso atrás. Como se esperaba de él, es realmente fuerte. La expresión de Uzumaki Nagato cambió. Porque el tiempo de recuperación de Shinra Tensei es de hasta 5 segundos. Ahora ya no puede usar el segundo Shinra Tensei, pero Uchiha Madara ya ha caminado hacia él con pasos que sacudieron las montañas. La espada gigante en la mano del gigante de chakra fue golpeada casualmente, y todas las bestias psíquicas de los 6 caminos que bloqueaban el camino fueron destruidas y aniquiladas. ¿Qué está sucediendo? Yaiko también mostró una expresión de sorpresa. Él es muy consciente de las características de estas bestias psíquicas de los 6 caminos. No pueden ser asesinados por ataques ordinarios, solo se volverán más numerosos y podrán dividirse infinitamente. ¿De dónde crees que viene el poder de estos ojos? Uchiha Madara resopló con desprecio. Mientras hablaban se recibió otro golpe y más bestias psíquicas de los 6 caminos murieron en un instante. Al mismo tiempo, el cuerpo de Uzumaki Nagato también ha sido atado por capas de poderosas en regaleras. Al igual que Yaiko, él también sintió el chakra en su cuerpo, la inutilidad de ser tragado por ese bosque aterrador. ¿Es este el poder del límite de sucesión de sangre del estilo Madara? La expresión de Uzumaki Nagato se volvió extremadamente solemne. Intentó lo mejor que pudo para liberarse a ata restricción, pero no pudo hacerlo. El poder físico es completamente incapaz de competir con estas vides. Todo esto ocurrió en un periodo muy corto de tiempo. Al ver que dos personas estaban a punto de ser derrotadas por Uchiha Madara al mismo tiempo. Pero en ese momento, el tiempo de recuperación del Shinra Tensei de Yaiko terminó. Activó su movimiento definitivo sin decirle una palabra. Shinra Tensei. Todas las vides de su cuerpo se rompieron instantáneamente y se convirtieron en polvo. Yaiko, quien recuperó su libertad, inmediatamente ayudó a Uzumaki Nagato a liberarse de las atarduras de en regaleras en su cuerpo. Los dos se enfrentaron nuevamente a Uchiha Madara, y Uzumaki Nagato le recordó con voz profunda. Solo tenemos que contenerlo. Cuando llegue el maestro Dalí, definitivamente no podrá escapar. Bien. Dicho esto, ambos atacan a Uchiha Madara. ¿Uchiha es fuerte? Uchiha Madara naturalmente escuchó su conversación. En ese momento, levantó la vista y miró en dirección a la aldea de Konoha en la distancia. Sentí la existencia de muchas auras de chakras poderosas allí. Entre ellos, hay una respiración de chakra que supera con creces las otras respiraciones de chakra y es única. Incluso el aura del chakra lo superó. Obviamente esa es el aura poderosa de Uchiha. Uchiha Madara sabía muy bien que si los chicos de la villa Konoha se apresuraban a llegar, entonces su plan para recuperar el Rinnegan fracasaría por completo. Él no permitirá que esto suceda. En ese caso, no jugaré más contigo. Mientras hablaba, de repente abrió los ojos. Anteriormente, Uchiha Madara siempre había peleado con Uzumaki Nagato y Yaiko con los ojos cerrados. Ahora, de repente, abrió los ojos. De repente aparecieron dos luces rojas en las cuencas de los ojos originalmente oscuras. La luz gradualmente se hizo más clara y pronto tomó la forma del eterno manje Kim Sharingan. Uchiha Madara no perdió el tiempo y utilizó su genjutsu sobre Uzumaki Nagato y Yaiko en el acto. Él no usa este movimiento a menudo. No es que no sea bueno en genjutsu, es solo que hay una mala interpretación de él por parte de personas que no lo conocen bien. La razón por la que Uchiha Madara no suele utilizar genjutsu en batalla es porque no hay necesidad de ello. Sus puñetazos y patadas aleatorios o un ninjutsu de bajo nivel pueden ser suficientes para hacer que su oponente se sienta miserable y avergonzado. La agradable sensación del gato y el ratón no es la sensación que se puede obtener al usar genjutsu para matar al oponente directamente. En otras palabras, desdeña la lucha usando genjutsu. Pero ahora tengo que hacer esto para ganar lo antes posible. Uzumaki Nagato y Yaiko ya estaban en fuerte alerta cuando vieron el cambio en los ojos de Uchiha Madara. Desafortunadamente, todavía no pudieron evitar el ataque genjutsu de Uchiha Madara. En un instante, dos personas fueron alcanzadas al mismo tiempo. Sus cuerpos no podían moverse y solo podían ver a Uchiha Madara caminando hacia ellos paso a paso. Uchiha Madara se separó de Susanoo y aterrizó directamente frente a Uzumaki Nagato después de caer al suelo. Entonces recuperaré estos ojos. Ya había levantado la mano e hizo un gesto de taparse los ojos. Sin embargo, en ese momento, una voz juguetona sonó de repente detrás de él. Oh, realmente te has reencarnado. Uchiha Madara hizo una pausa y miró hacia atrás. A unos cinco metros de distancia, en algún momento apareció alguien. Era un joven de pelo corto y terso que parecía enérgico y alegre. No puede tener más de veinte años. Y el poderoso aura de chakra que emanaba de la otra parte era exactamente la misma que acababa de sentir en la villa de Konoha. ¿Eres Uchiha Diki? Uchiha Madara se dio la vuelta, miró a Uchiha y preguntó vigorosamente. ¿Has oído mi nombre? ¿Debería decir que me siento honrado? Uchiha preguntó con una sonrisa juguetona. Con tu fuerza actual, has alcanzado aproximadamente el 1% de mi fuerza durante mi vida. Este es realmente un logro poco común. Pero no es nada más que eso. Uchiha Madara terminó de hablar con indiferencia, se dio la vuelta y continuó planeando quitarle los ojos a Nagato Uzumaki. Sabía que definitivamente no sería capaz de derrotar al joven que tenía frente a él ahora. Después de todo, en este estado, la fuerza de este cuerpo se ha debilitado demasiado. Pero si recuperas tu ojo de la reencarnación, eso es otro asunto. ¿Crees que te dejaría hacer eso delante de mis narices? Uchiha Dali vio los movimientos de la otra parte e inmediatamente resopló con frialdad. Pero Uchiha Madara lo ignoró y continuó con sus acciones. Al ver que sus dedos estaban a punto de tocar los globos oculares de Uzumaki Nagato, una luz fría de repente brilló en ese momento. De repente, su brazo derecho cayó. Al mirar sus brazos huecos, Uchiha Madara tenía una intención asesina en sus ojos. Originalmente planeé dejarme unirme a mi equipo, pero ahora parece que hay que beber el vino como penalización en lugar del grindis. Dijo fríamente. Mientras hablaba, su brazo también se recuperaba rápidamente. Una gran cantidad de tierra sucia se condensó para formar un brazo nuevo, que no tuvo ningún efecto en él. Este es uno de los beneficios de la reencarnación. Chakra está cerca del infinito y, al mismo tiempo, su cuerpo está cerca del verdadero significado de la inmortalidad. El único inconveniente es que en este estado no puede mostrar su verdadero poder de lucha. —Debería ser yo quien te diga esto, Uchiha Madara. —¿El mundo ninja se ha unificado, por qué estás huyendo? Uchiha dijo con una sonrisa juguetona. —Tú solo quieres ser el señor de este mundo, y yo quiero traer paz permanente al mundo. Tú y yo tenemos ideas diferentes, así que no hay nada de qué hablar. Si tienes la habilidad, déjame retirar mis ojos y podremos luchar para determinar el resultado. —Uchiha Madara respondió con frialdad. —¿Quiero ser el señor del mundo? Uchiha Dalí se quedó atónito por un momento, y luego comprendió rápidamente lo que estaba pasando. —¿Te lo dijo ese tipo eizetsu? —Sin embargo, Uchiha Madara no respondió a esto. —Por supuesto, no lo negó, solo esperó en silencio a que Uchiha continuara hablando vigorosamente. Por el tono vigoroso de Uchiha, escuchó que algo andaba mal. —¿No le contaron ustedes dos sobre las mentiras sobre Black Zetsu y la estafa del proyecto Ojo de Luna? Uchiha miró a Uzumaki Nagato y Yaiko con extrañeza. Los dos menearon la cabeza impotentes. Uzumaki Nagato respondió. Originalmente quería decirlo, pero él no escuchó e insistió en tomar acción. Los ojos de Uchiha Madara se congelaron ligeramente después de escuchar estas conversaciones. Su mirada se volvió aguda al instante. —¿Estafa? ¿De qué estás hablando? Aunque ese tipo, Zetsu Negro, te haya engañado, él no es la encarnación de tu voluntad en absoluto. Él no te está animando a recolectar bestias de nueve colas para activar el Tsukuyomi infinito y crear un mundo permanentemente pacífico. Tan pronto como Uchiha terminó de hablar vigorosamente, Uchiha Madara se impaciento. —Aunque sea una estafa, tendré que esperar hasta recuperar la vista antes de escuchar tus tonterías. Mientras hablaba, volvió a actuar. Sus dedos todavía presionaban con fuerza el Rinnegan de Uzumaki Nagato. Esta vez, Uchiha Dalí no lo atacó de nuevo, sino justo cuando la mano de Uchiha Madara estaba a punto de tocar a Uzumaki Nagato, él y Yaiko desaparecieron de repente. Técnica del dios del trueno volador. Los ojos de Uchiha Madara se movieron lentamente y miraron hacia la derecha. Había allí un joven de cabello dorado, y fue él quien trasladó a Nagato Uzumaki y Yaiko allí. Uchiha Madara vio todo el proceso claramente. Y reconoció este movimiento de un vistazo. —Porque esta es la técnica de Senjuto Birama, su enemigo asesino de hermanos, nunca la olvidará. Mi nombre es Namikaze Minato. Namikaze Minato se dio la vuelta, saludó a Uchiha Madara y se presentó. —He oído tu nombre durante mucho tiempo y hoy por fin te conocí en persona. Sin embargo, no pareces ser muy amigable con el pueblo. —Jeje. —Parece que no será fácil recuperar la vista hoy. —Pero eso no importa. —Volveré. La próxima vez que nos veamos no será como hoy. Al ver que hay cada vez más hombres fuertes de Konoha, un Uchiha ya no puede resolverlos por sí solo. Naturalmente, es imposible para Uchiha Madara quedarse y sufrir. Decidió retirarse definitivamente.